Y mira... Y mira... Leonardo DiCaprio puede ser... Yo soy Juan Manuel y que no importa... Osea, no todos los demás son fotitos Aunque la palabra fobia estamos utilizando Que bien carajos... Sí, porque eso significa... Fobia es miedo y el miedo es para los maricas boludo Exactamente... Por eso nadie te tiene miedo De hecho podríamos lanzarnos al agua Lo lanzamos... Pero vos querés contaminar boludo Tienes que ser con Greenpeace ¿Alguien ve esto boludo? Me mandan a la mierda duro Y que se encuentran en este farito Eres perverso eh... Muy, muy perverso rey Uy, cuando estaba Nico el hijo de puta que nos hacía Ese tipo era cabrón ¿El Voldemort? Sí, Voldemort era cabrón Todo el mundo me dice lo mismo fíjate Era... Era... Nos lanzamos acá... Acá tienes 25 tanques No puedes morir por ninguno de ellos Fin... Y llega acá... El que no, se muere... Y el que no, no asciende ¿De qué viene ese hijo? Pienso que no hemos congeniado muy bien Sí, el problema es que el cabrón no te lanzaba sin ningún tipo de armamento ni nada Osea... Eras tú... Y tu brújula... Y mis puños... Esas son mis armas Pero diles a un T-90 Y bueno... Y sin contar los tanques... T-90 se pasó de moda Ahora está de moda el T-14 armado Sí... Oh, de veras que salió esa bestia Bueno, y el punto es que no solamente eran los tanques sino que habían... Bueno... O el sitio ya está entrando Habían tropas y tropas y tropas Lo estaba apurando el pobrecito y no puedo quedar tranquilo Te voy a llevar un par de tijeras Para que le cortara Acá en Chile se dice escalera No sé por qué dicen que cuando tienes eso tienes que ir al baño con una escalera No sé, fíjate... Aquí en México es... ¿Te llevo las tijeras para que le cortes o qué pedo? A la mierda, obviamente, ¿no? Obviamente Una pregunta, ¿qué tal es la ciudad de Juárez? Es una ciudad bastante... ¿Cómo te dirías? Está justo en medio del desierto en cruce con el Paso Cejas Sí Está grande Está bastante grande No, pero... O sea, estoy viendo... Dicen que está controlada por los... Esto Eh... Casi todo México está controlado por carteles de drogas Eh... Bueno, sí, eso lo sé Te tengo que decir Específicamente Perdón, está... Tengo... No vamos a controlar Eh... ¿Puedo ir al Arsenal, por favor? Tengo que ponerme mi loadout bien Yo tengo... Yo tengo... Ah... No, porque ahora nos vamos a hacer desnudarse a todos Y nos vamos a transportar a un lugar más feo Ok Ah... Ay, carajo De... Tiene nada, chicos Ah... Vos también Me quedo con Kribe nada más Ah... Nada put... Ah, por hablar puto Buenas noches, que esté bien... Suste bien este La retiro ¿Qué pasó? Pará, recién vuelvo Estaba al camino del pañal del Kribo ¿Qué pasó? Que... Que van a... Que van a tener que desnudarte Que van a tener que desnudarte De... De... De nano ¿Qué? ¿Cómo te vas a quedar con alguien que está así ocupado? Justamente, está muy ocupado como para hacer orientación Así que... Voy a hacernos favores a quedar conmigo matando gente en helicóptero Puta madre Él me entiende, ¿viste? Es perverso también tú, Kondo Sí, es gordito como persona Perverso no, soy un tipazo Es considerado... Un tío generoso Ay... Vaya, vaya Vaya Y por eso es que... Y por eso es que hay mucha gente que es atea Levanto la mano Jejeje Acá me lo... Levanto la mano y eres puto También bien Jejeje No, dale Para la mierda Sí Así que nos van a dejar en calzones ¿Qué estás planeando, Kondo? Estoy poniendo el PR y el área de operación Ahí lo vi Está marcado abajo o define? Qué verdad Esa de la... El salto tiene que ser en... Con que abrir ¿Qué salto? ¿Lo vas a poner en el coso? ¿O lo vas a hacer saltar? No, orientación Primero orientación, después de hacer saltos Pero no, que el primero era paracaidismo ¿Eh? ¿Eh? Mejor en vez de hacer un círculo de mierda O un cuadrado como una gente Sebas está... Que herramientas de pan falló sin boca Eh... Teniente Sebas, este... Tuvo retrasos No sé si fueron de regla o de... No sé qué Pero ya está entrando ¿De regla? Si... Que le haya bajado Ya... Ya no le haya matado Ah, es un chiste boludo Jeje Dicen que tenía un retraso Ya está conectado Muy boludo, no era porque no lo entendiste Lo que pasa es que fue lo primero que pensé Pero que no, no va a ser tan mogólico No, dat Si, si la fue Ahí se tiene, maricón No, pero si no me esperé Fuera del chiste así, boludo Si, tu nombre es tan... tan maduro como Lex ¿Lex Maricón? ¿Lex Maricón? No, dat Ah No, más grande le dio, pero si No, 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 no 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 No, 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 no Es grande el video del titulo de Clefas Operación Examen Wardo me dijo que lo ponga así Siempre me pregunto a Wardo ¿Cómo se va a llamar la operación? Me dijo examen Yo puse primer Primeramente puse Examen de paracaidismo Pero como me contestó ¿No crees que es muy grande? Yo creo que un negro caminando desde un borde no llega ni en 30 minutos Por eso es que le damos 45, no 30 Bueno, ni en 45 ¿Qué? Estás hablando que de acá a acá Lo hice un poquito mal el cuadrado Lo me di mal Pará, pero el resto con todo ese cuadrado No hagas nada, separas todo el mapa Estás hablando de como unos ¡Hala madre! ¿Cuántos te gusta? Sí, corto va a ser Te borramos Te borramos No me deja borrar la otra línea, no importa Necesito borrar Si no fuera por estos momentos y los días de pago ¿Qué sería de nosotros? Eso es el área de operación El perro va a ir más al centro Más decente Pero ok, es más decente Ahí está un poquito más No va a faltar ¿Quién decimos? No lo van a poner ahí En esa esquinita Aquí, mira Nunca va a faltar, ¿verdad? Y se va a tener que mover el examen De aquí hasta acá Pobre Mira, no me lo vas a creer Porque el día de mi examen Era un cuadrado así como este O sea, a mí me pusieron aquí, mira Aquí mero Y el punto de reunión está como por acá Y te dicen No, lo llegaste en 35 minutos Te jodes Sí No, esa vez nos dio Welsen Una hora Fue buena persona Sí Esa vez nos dio Yo llegué creo que en 35 minutos Una cosa así Que mierda ese huevue Ponga, carajo Listo, el otro PR, perfecto No, por favor De seguro voy en escondido Me va a encantar ver a los reclutas Espera que se ponga un buen Injusto, boludo Difícil de encontrarlo No, puta madre Eh, Nare, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué clase de cheat es ese, carajo? Está usando las herramientas de cosas ¿Qué herramienta? Yo hago pulso Ah, ¿sí? Yo también tengo pulso No sé, ya lo vi Buen pulso, eh Jajajaja Y este mapa Sí, qué visto Nare Jajajaja Mira aquí ¿Qué se van a hacer? Jajajaja Ya, esténse sosiegos, muchachos ¿Qué van a pensar los reclutas de nosotros? Que nos gusta la guerra Jajajaja Típico tuyo Pum No, que espere más El que tenga huevos que junta a tu tía arriba Ay, qué rico ser mi whisky Lo puse complicado ¿Quién carajo se puso a hacer formas en el mapa? Ah, acuso a Naritik A soldado Naritik Mira, 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 mira Jajajaja 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 A borrar, a borrar, a borrar, a borrar No se hagan pendejos Jajajaja Ah, le aigan lo Me imagino No, que el monstruo Jajajaja Es pelatuda Nooo No hay agua Para que se te quiten los mamones Yo voy a caer en esta zona A ver, ¿todos tienes mis nocturnas? Chequense todos, debemos de tenerla, pero chequense todos Si, si la tengo Yo no tengo nada, yo no tengo nada ¿Qué? ¿Qué no tiene nada? Yo Yo ni el equipamiento no tengo nada, son cargadores Que pelota Bueno, van a van a la nacional Se sacan el chaleco, se sacan el casco, se sacan la mochila ¿Qué? Se sacan todo Vuelven acá solamente con las armas, sin las armas ¿Cómo? ¿Para? ¿Sólo nos quedamos con las armas? Eh, no, no, sin las armas Me pongo el resto de fuera de cerca O sea, ¿cómo llevo? Me voy a decir ¿No ponemos el traque fuera de servicio entonces? No, no, se cae en el uniforme ese No, no, se cae en el uniforme ese No, 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 no se cae en el uniforme ese Cambio de planes, gente, cállense la boca Pues no, pero ya dio la orden el subteniente Ahora le vayan a hacer todo lo que le ordenó ¿Vamos? rápido ¿Qué va a ocurrir? Nos van a violar Pero violar es bien duro Buen Ahora, fornicar. Bueno, quito esto. Esto era afuera. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Lo que sí, me voy a dejar mis gafitas. Siempre lindo para la foto. Acuérdame, pongo. ¿Dónde están? Están epicardas, estos dientes. Estos no eran. Eran oscuros. Ahí está. Epicardovich. Esto se viene para miniatura. Ahí, pero sí. Listo. No me olvidé el uniforme que quise. Tiene la visión actual al piso. Le da el teclón del pegates. ¿Monstruos? ¿Te la atornillaste a la frente? ¿Te dolió? ¿Te hacen de noche y este con anteojos de sol? No hacemos a uno. ¿Qué es mi amor? Tiene binoculares. Tampoco se puede, ¿no? Porque los binoculares te hacen ver más. O sea, mirándote así, de cerca, con la telemetría, son más feos todavía. ¿Puede que yo sin verte y sin auriculares te veo más puto igual? Máscate glores. Ah, sí, mirá cómo lo llevo igual. A ver, tírenlo. Tíralo. 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 Tíralo que los voy a agarrar. Tíralo. Ah, no. Mirá, me los cambio. La puta madre. Ah, tal. Yo creo que con C, vos puedo sacar. Ah, no. No debes saber que tenés GPS, ¿no? Ah, no. No, no tenés GPS, ¿no? ¿Eh? Puta la wea. Ahora le gusta. Es perfección, así que el que pesca o haciendo trampa. No tiene acá hasta los otros puestos, boludo. Me llevo el GPS. ¿Qué, qué, qué plegamos? ¿Un Sentidera o un Japón? Ya no puedo hacer trampa porque estoy en el streaming XT. Para mí el Jarbon porque hace más ruidito o menos. No sé. Ah, el Sentidera hace menos ruido. Bueno. Listo, entonces manda al Sentidera. Buenas, buenas. Ah, dos mil metros. ¿Cuál es, Teniente? Teniente. Buenas tardes. Estoy haciéndolo desnudarse para que vayan con lo menos mínimo indispensable a... Está bien, igual la pistola pueden llevar igual. Voy a llevar armas de mano para que lo puedan usar. Ya. Voy a llevar la pistola. Voy a llevar la operación al Norwisky. Sí, Norwisky es. Bueno, entonces eso tiene algo que ver con que van a... Se van a poner a matar gente. La van a pasar como el orto. O sea. Bueno, entonces sí, se van a la pistola. La idea es... A ver. La idea es... Si vos tenés una pistada, que tenés un arma más grande, conseguí el. Ah, con la vez pasada. Con la vez pasada, se entendió. Por eso es que ahora podés hacer a spawner pistolas allá. Solo cartuchos. Sí, boludo. Justo, lea. Justo entraste vos y un orola puto. Llegó la idea. Mal ahí, boludo. O sea. No, Sina. Ay, Dios mío. Pero ese día, pero todo. Ah, sí. Yo uso los puños. No, mentira. Voy a buscar mi pistola. Vamos a agarrar la pistolita nomás, que ya me veo ripiando duro. Pero, ¿qué haces? Eh... ¿Qué haces? Ah, sí. ¿Cuál es ese? ¿Es ese, cierto? No, no, no. No es ese. Ah, ah, ah. Se lo crepieron tú. No, carajo. Bueno, es de noche. RIPI a tres dures. Ah, me la voy a llevar. Estas. Voy a poner un, dos, tres, cuatro. ¿Eclepas? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cuál es el trajecito? El mío, el que tenía, pero tú el que tenía. ¿Ese? ¿Ese o no? Sí. ¿Qué onda? 0Z figura, máquina, figura... Ah, se re trababa, me trabé. ¿Qué onda? Bueno, si no, dejaste el directo abierto, ¿eh? ¿Pete? ¡Blea! ¿Vamos a llevar visión nocturna? Pues había dicho, había... ¿Están todos entonces? Lleva, lleva. Sí, está bien. Vamos a llevar visión nocturna. No, tira el visión, agarro yo. No, tira el visión nocturna. Todo bien. Ok. 0Z, vos parito de mierda. Pari... Eh, Fide... Fideucho... Fideucho... Ah, pero la... Nah, sin visión nocturna, nah... Re pija. Yo quería hacer una tortura china, boludo. Ah, ahora sí. Nah, ya voy sin visión nocturna. Ya voy visión nocturna, sí. Ya no voy con visión nocturna. Y para mí era dejarlo sin visión nocturna y con la interna, boludo. Solía una estupidez, porque tenés gente de tono. Solíamos hacerlo, sí. ¿Soy yo? Escucho a una niña, boludo. Creo que... Eh, hay... ¿Escucharon ese bebé llorando? ¿O frashe? Duro. Si el que quiere... Ah, si el que quiere... ¿Cómo se llama? Ah, si el que quiere dejar la de copado, si no quiere usar la visión nocturna, tranquilo. Que haga lo que quiera. Lo que sí... Por eso te es nutria de mierda, eh. Eh, bueno, como ya le dijo, Thor, sin GPS, sin brújula, duro con mapa y herramienta de mapa, ¿bien? Ahora, tiene toda la brújula, quiero ver fuera de todos. Quédense tranquilos, no les vamos a revisar la brújula. Ya estoy en directo, así que me pueden ver las cosas. Nolo, es que aparte, llevamos ya tanto tiempo en esto, muchachos, que no vamos a dar cuenta quién es el que tiene GPS, quién es el que tiene coso, nos vamos a dar cuenta. Así que, más le vale que no hagan ninguna boluda. Bien. Y vamos a bailar... Un pasito que estaba perro. Bueno, vamos a hacer un examen. Muchachos, ¿no lo ven? No veo un shot. Me puedo agarrar... Lo voy a agarrar igualmente. El autobulling. Bueno, lo que vamos a hacer es que nos van a mandar una parte aleatoria del mapa. Bueno, aleatoria no tanto porque está... Que está en una zona. O sea que... Ahora les voy a mostrar. Tengo un segundo. Me voy a llevar... Me voy a llevar... Esto. Las herramientas de mapa no uso. Ahí está. Ahora lo muestro. Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... En este cuadrado de acá... En este cuadrado de acá... Ahí nos van a tirar. Dentro de acá. Y este es el PR. O sea, donde hay que ir. Empiecen, ¿bien? Hasta... En este cuadrado. O sea, ya puedo aparecer acá. En este cuadrado son 64 kilómetros cuadrados. Y de acá, güey. Los que sean. Pon el LH. Me tengo que orientar. Solo tengo mapa. Brújera no tengo. En este cuadrado. No, en este cuadrado. No, en este cuadrado. No, en este cuadrado. Así. Si algunos se encuentran... Si algunos se encuentran... Si algunos se encuentran... Si aparecen en alguna punta... Entonces se encuentran que van a tener que caminar 32 kilómetros. Hasta el PR. Así que... Bueno... Es de noche. No tengo misión nocturna. Para hacerlo más difícil, ¿no? Y que sea más... Que sea mejor. En línea recta. No hay que acusarse con ningún enemigo. Le van a quedar los zapatos muy tantos. No hay que acusarse con ningún enemigo. No hay que acusarse con ningún enemigo. No hay que acusarse con ningún enemigo. ¿Qué es ahora? Mi teniente última pregunta. Con... 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 Cinco cargadores. Bueno, cuatro cargadores y uno... Hagan lo que tengan que hacer para sobrevivir. Esto es un curso de orientación y ustedes tienen que llegar al PR. El único objetivo que ustedes tienen que compil es llegar al PR dentro de una hora. Si... Hace el año eso. No, aguante la Apex, brudo. Hay que tener que viciar duro. Duro hacer. Bueno, básicamente es eso lo que tengo que hacer. Háganlo. Quieren hacer sigilo, hagan sigilo. Quieren matar a uno para robarle el arma. ¿Qué hacemos? ¿Hago sigilo? Manten a uno y robarle el arma. O... ¿Al que veo o mato? Mátenlo y sáquenle el jeep. Así que se jaja y van a ver. Yo no prometo que lleguen a caer en un jeep. Creo que hasta ahora eso no pasó y tengo pensado que pase. Silencioso o al que veo o mato. No, no. Yo me voy a encargar que no pase. Pero... A mí me pasó con un 4. Hay premio para el que lo va a dar. ¿Nunca te corrió un helicóptero de la 4x4? Bueno. Van a estar siendo seguidos por drones constantemente. Así que cuando vean... ¿Quién se fue a maquillar ahora? ¿Cuándo le parezca va a apuntar con el láser y usted le va a caer en la bomba? Ah, pero Racklio va a ser cóndor el que se queda conmigo. Sí, sí. Está atendiendo al crío y estoy de piedad. Jugamos mañana, si querés. Apex. Creo que me voy a llevar visión nocturna. Che, esa visión nocturna no vale, borrudo. Chupame bien la pija. Che, voy a ser re botón, pero esta visión nocturna no vale. Mándale una esquina, por favor. A veces mándale una esquina. Pero si te de ahí, borrudo. No se me escucha. Sí, se me escucha bien. Se me escucha ahora, ahora. Sí, se tiene que escuchar. Yo voy a sacar un camión de combustible y uno de monstruo. Hey, hey, ¿tenes eso? Sí, lo tengo. Ah, la extensión. Sí, todo. Bueno, eh... Che, se me tiene que escuchar, what the fuck. Se me tiene que escuchar en el canal global, porque si no están como traslúces. O sea, me tiene que escuchar bien, no sé. Yo te respondí, no sé. Se me escucha, a ver. Ah, paramos. Bueno, empiezo a mover gente. ¿Por qué? Porque la E.P.R. está en el canal global. Eh, sí. Che, se me tiene que escuchar, what the fuck. Sí, se me escucha, what the fuck. Gracias a los reclutas, ustedes apenas somos teletrofotados. De hecho, no arranca así, no arranca cuando es voz del anuncio. Sí, sí, se me escucha bien, borrudo. Chupan la pija. Ya. ¿Por qué? ¿En mi casa? Te leí, por eso, vamos, tenemos que viciar duro, borrudo, de la pizza. Mañana, si querés, viciamos duro. ¿Pero de qué? Ah, sí. O sea, un drone. Ah, ustedes están en territorio enemigo. Tienen que pasar ese conflicto. Entonces, es indigno lo que es un drone. Eh, no sé si se te olvida que el drone tiene visión térmica. Sí, pero ustedes tienen árboles. Me olvidé de los tapones. Ah, sí. No sé por qué en YouTube tengo de ahí. Tengo que fijarme bien eso aquí, ¿eh? Ahora, me pongo rápido los tapones. Déjame, no, 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 déjame. Ah, tiro acá. Bueno, ¿te entendiste? Mañana, a la tarde. A la tarde y todo el día. No, 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 está bueno, está bueno. Dejalo así que huele bajo. Esa es la expresión. Eh, ¿cuándo? ¿Rackliox y Pieg nacen en el examen o no? Eh, no. Eh, Rackliox sí. No, Rackliox. ¿Por qué yo fui el último? Dejate un poco a usar, Carly, amigo. El Rackliox para mí. Voy a tomar más al Whisky para mí. Podría. Estoy agarrado de una gasorinería. Hay morinos ahí, acá hay una casa. Pero esto parece un hangar. Eso parece un hangar. ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde hay hangares acá? Acá hay morinos. Sí, pero yo no sé dónde tengo los morinos. Acá hay morinos. Voy a ir acá a ver. No se va a ver casi nada porque, bueno. Bueno, ahora visite un poquito a mi directo, ¿no? De verdad. Eh. A ver, estoy. Gasorinería. Casas. Y morinos. ¿O de los hangares? ¿Dónde, verga, estaban? Bueno, voy a buscar eso. Morinos. Acá hay morinos. Acá hay casas. Acá hay morinos. Acá hay casa. Acá hay morinos. Un poco fuck it. Vale, creo que es acá. ¿Cuántas casas son? Andaré. Eh, no se ve ni verga porque, bueno. No tengo visión nocturna. O sea, vas a ver solo la línea, directamente, como ya lo veo. Ok, no tengo controles. Controles. Son dos casas, sin camino. Son dos casas, sin camino de tierra. Son cuatro. Cuatro. Cuatro y adelante, donde están los morinos. Y los morinos están a su derecha. A ver, acá no es. Creo que es acá, donde voy a agarrar lo primero. Estoy jodidísimo, eh. No sé dónde pingo estoy. Eh, sí, creo que sí. Perdón si te veo un poco tarde, pero bueno. Tengo una hora para hacer esto. Acá, acá estoy. Sí, estoy acá. Bien. Tengo que ir. A ver, voy a ir a la gasolinera. Justo encontré la gasolinería, bro. Qué buena suerte. Sí, está el auto-chufe. Qué curioso. A ver, sí, la gasolinería está... Ah, está mirando la gasolina. Un camino. Te expliqué como que es, o sea, es un examen de, ¿cómo se llama? De supervivencia. Bueno, examen de orientación. Lo que pasa es que nos dejaron, ¿viste en este cuadrado? En este cuadrado nos dejaron regados por el mapa y tenemos que ir al PR. O sea, acá. Ya me guié por, bueno, las estructuras y por la gasolinería que tengo acá. Ahora tengo que encontrar dónde es el norte, oeste, este y sur. Con esto me voy a ayudar con esto. A ver, el camino es ese de ahí. Y a la derecha, listo. Allá. Bueno, allá. Bueno, allá es el norte, el sur. Whisky Eco. O sea, este. Yo tengo que... A ver, si yo sigo... Ah, si sigo esta carretera... Voy al PR. O sea, tengo que seguir esta carretera. Por acá. Y acá llevo el PR. Lástima que no se ve un pingo porque no tengo visión nocturna. A ver, voy a subir un poco el brillo. Creo que fue mala idea de no agarrar visión nocturna, la verdad. No veo, porque no veo un choto. Vale, acá estoy en tierra. Bueno, vamos a guiarnos por el sonido. Este sonido significa que estamos en pavimento. Acá ya estoy en pasto. Así que me voy a guiar por el pavimento. Y los carteres, ¿no? Acá ya no estoy bien. Acá sigo en carretera. O sea, esto es jodido. No, acá me fui. Acá. No, por acá no. Creo que es por acá. No, me perdí. Ahora, ahora. Por ir a la carretera. No, acá me salí. A ver, creo que tengo que seguir los palitos, ¿no? Para. Estoy acá. Estoy bien cerquísimo. Sí, es una simulación. Y lo malo es que yo tengo ahora cuatro ortoniquetes y diez vendajes. O sea, es jodido. Acá, aquí. Acá, volví a carretera. Es, o sea. Es difícil. Bastante difícil. Es jodido, boludo, pero. No, acá me fui. No, acá ya me fui mal. Creo que es por acá. No. Vamos a ver. Creo que por acá sube. Tengo que seguir esos palitos. Porque siempre estos palitos están con la carretera. O por acá también. Por acá. Eso. Ahora yo por acá. No. No, no, no. No me quise agarrar esas cosas porque, bueno. Podía agarrar mi visión nocturna, ¿viste? Pero. Pero no quise. Para hacer un poquito de show. Pero como no hay nadie. Supongo que estás viendo el show nomás. Acá. Acá ya. Acá ya me salí. Ya estoy en carretera. Por acá. No me digas que me estoy yendo por acá. No. Por acá se areja. No. Acá ya me fui. Acá ya me salí. Si pudiera hacerlo, boludo, la haría de una. Pero, ¿cómo enciendo la madera? No tengo. ¿Con qué podría encender la madera? A ver. Porque si disparo, me pueden venir cinco rusos y matarme. Vale, vale. Estoy por la carretera. No. Acá ya me salí. Acá. Ah, ¿cómo es? Acá es una línea recta. No. Acá. Eh. Linternas. Esas son linternas. Tengo que tener cuidado ahí. ¿Ves? Son linternas. Bueno, ahora estoy jodido. Más o menos estoy por acá. Por allá. ¿Qué verga? ¿Qué mierda está dando esa luz? Eso es el movimiento de alguien. Creo que escucho un motor. Sí, sí. Creo. Es un puto tanque. Es un puto tanque. Un tanque. Un tanque. Es un tanque. Shh. Hay que hacer ruido. Es un tanque. Acá no nos ve. Acá no nos ve. Pará, le voy a subir el sonido al máximo a esto. Pará. Por acá me estoy yendo por acá. No. Sí, por acá. Estoy bajando por acá. Si bajo por acá. Tengo que ir hacia allá. Ok. Bueno, acá no me ves capo. Alumbra para otro lado la concha de tu madre. Creo que lo veo cada vez más claro. Creo que está viniendo. Bueno, me está apuntando solo a mí. Te agarro una de las heridas, brudo. Una de las heridas. Vale, si yo bajo acá. Estaría más o menos por acá. Don't care. Vamos a ir arrastrando. Por ahora vamos. Sí, sí. Da miedo, brudo. Da una sensación. Me voy a callar. Cinco minutos para que sienta como... Ponete estos audífonos o algo. Sentí como se siente. Me muerto en un segundo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Si no me equivoco lo que estoy viendo es esto de acá, o esto, porque ahí está la guía de luz. Pero el tanque sigue ahí. A ver, allá hay más guía de luz. Yo bajé por acá, ¿no? Puede que sea esta parte de acá. Creo que hay gente. Sí, hay una persona. Sí, hay una persona. Estamos en las casas. Estamos acá. No creo. Sí, estamos acá. No, no estoy 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 acá. No estoy acá. No estoy acá. Tengo que hacer esto de acá. Tengo que hacer esto de acá. Me pego acá y acá es recto hacia allá. Y acá están... Acá están en la... Eso no quita que pueda haber enemigos. No, Sigartan kay. Sigartan kay. Eso era otro. Acá está la carretera, acá está la carretera, porque está el punto tanque, es ahora nunca, es ahora nunca, es ahora nunca. Ya pasé la carretera, estoy en la carretera, estoy en el pasto. Esas son las casas y es acá delante. Sí, es acá el perro. ¿Sabes que podría haber puesto el coso de... lo que muestra el teclado, lo que toca en el teclado? En el perro no hay nada, ¿no? No, 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 no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Gracias por ver el video. ¡Está disparando! ¡Ay! ¡Me está disparando a mí, hijo de puta! Pero ya estoy en el PR. ¡Déjate de joder! No me digas que me va a matar un compañero. ¡Hobre de chapa! ¡Me viene la pija! Esa es la... Esa es el CM-4. ¡Ese es un compañero! ¡Ahí está el PR! PR significa punto de reunión. Te voy a caer a tiro a la re cancha de tu madre. ¡Alto manco! ¡Llego como cuarto! ¡Te estaba disparando para ver si... ¡Qué manco! No, no. Esa no es una M4. Es una AK, ¿no? No, la verdad es que no. Yo escuché los disparos que no eran M4s, así que corrí. La luz no la ve. Yo no hice ni un tiro. Yo me encontré con un tanque que me vino. Un tanque que me vino. Bueno, ya vamos a hacer PR, gente buena. Bueno, gente, cero. Estuvo... jodido. Me encantó como llegué con la... con el sonido. ¿En serio, boludo? WTF, es re turbio. A ver, vamos a ver. Era de aquí, ¿verdad? ¡Arumbren! A ver, arumbren, arumbren. Quiero cago tiros. ¡Bien! Che, quiero... quiero... Quiero una visión nocturna. No veo nada. No me gusta. Bueno, me voy a subir acá. Vamos a ver, vamos a expectar como se acaban a tiro en otros compañeros Me dice manco, boludo, y yo lo hice sin visión nocturna, sin interna, sin brujera Lo dice a ciegas, lo dice con sonido Y me dice manco, what the fuck O sea, soy muy bueno, soy muy, muy bueno Pug, si está cruchando, me puede chupar bien la pija No, no hay visión nocturna, no vi ningún arsenal Alguien me puede dar una visión nocturna, es que me manejo con sonido y con la vista Uy, cuidado Bueno, boludo, no quería disparar, disparar, mi mouse se chocó con el coso Por la escalera Por la escalera Voludo, ustedes tienen visión nocturna, yo no, y me subí y no puede ser que sea tan bueno ¿Vos tenés visión nocturna? No Ah, bueno Yo tampoco Me guié con sonido, así que chupame la pija Y tenía un tanque al lado, así que Me chupas bien, bien la pija Dame la visión nocturna, que yo estoy en directo y vos no ¿A qué le dices? También nos tomó en directo el HTM Duro, bro Te voy a matar Te voy a matar si no me la das A ver, ¿quién tiene el APKP? ¿Quién está en directo? No, no, no Veo tu nombre, pero no a vos Muy serio, ¿qué mierda? Ahí está, ahora sí te veo ¿A quién carajo has volado hacia acá? ¿A quién no terminaba esto? En una hora, en una hora Ahí te veo ¿Qué mierda? Espérate, ¿qué carajo está volando un casaleta? Eh, mira allá Mira allá, mira allá, mira allá Qué lindo tanque Es un tanque, ¿no? Sí, es un tanque Yo veo que tengo cobertura Si no es tanque Ah, disparadle Sin miedo Al tanque se le dispara No se corre Aquí Creo que era identidad Disparé Disparé donde estaban No, no, no reporté una chata Dora, dora, dora De exportadora RIP Lines RIP Lines RIPia duro, ¿eh? F F en el chat Repite Que estúpido que se hace Ah, tenés un AK, ¿no? No, es un AK Hay un AK ¿Dónde? ¿Dónde está? Guíame Yo necesito un arma Guíame Pero guíame la concha A tu madre O dame tu visión nocturna Y te devuelvo Tu, no, tomás mi linterna ¿Tu linterna? Tenemos disparos de... Grupo, yo creo que es lo... No tengo, Grock Tengo a... Berreta No tenía ni eso No, se va a armar De la ventana Ah, con razón pudiste, boludo Tenía linterna Que marica Si, vine con visión nocturna Ah, vine con visión nocturna Ah, vete Yo hice todo oscuro Si, Pug Eh, Shaggy te está hablando Pug Eh, Shaggy Ah, Shaggy, ¿qué quieres? Shaggy, bueno, te está diciendo Sigue Pug sigue existiendo, dice O sea, como ¿Ya querés decir algo a Shaggy? ¿No tenemos morfina? Si, eh, si tengo Yo la usé ¿Tienes? Tengo ¿Y dónde está, Naretik? ¿Naretik? Está ahí abajo Tú, me voy a ponérsela Yo tengo un rato Pero es como bajo A por acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí abajo, puto Es que no tengo visión nocturna Ahí está, ahí te vi Quédate quieto, mamón Quédate quieto, quédate quieto ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? De la arma Armida Aguante la Pexdrovich No me deja ponerte No, no, no me deja ponerte La morfina Te la tiro en el piso Ah, no, no tengo morfina Quédate Jajase, erudoso Me olvidé de la morfina Quédate Bueno Che, quiero la puta Acu esa de mierda A ver No voy a girar por él ¿Dónde mierda está el cadáver? No sé dónde está el cadáver Chupé la pija Estaba intentando con la rusecita ¿Cómo se llama? El detello Intentaré encontrar el cadáver Pero no puedo Y ahora estoy bogeado Yo voy a sentar Yo voy a agarrar Yo voy a agarrar mi silla Portar Me voy a sentar Listo Listo Ya estoy sentado Jajate Si Te voy a sniper de la cara Te voy a romper de la cara Yo en las conchas Tu madre Así que Si Si te acercas mucho Me lo trato de poder Y ahora mismo Estoy sentadito Así que Nadie me puede joder Pip Pop Pip Pop Pip Pop Pip Pip Pop Pip Pop Pip Ahí hay un helicóptero Yo estoy sentado Yo estoy sentado Acá Sabes Dice que tengamos Atención Que pongamos Atención Nah Crepillas Se sienta Y le chupa Todo Un huevardo Estas misiones Es de ¿Cómo se llama? Examen de paracaidismo Bueno Examen de orientación Pero Ya sabes Lo de que no Tiran en el mapa Y tenemos que buscarnos ¿Sharryza sin visión nocturna? Sin No Yersa siga No Tenía la elección De ir sin visión nocturna O con visión nocturna Yo Obviamente Lo quise Sin hacer Hacerlo sin visión nocturna Y bueno Con interna O sea En tu pista La podías tener interna Pero yo Me puse la berreta Para no tener interna Y bueno Dice Totalmente ciegas Con sonido Y ciegas Así que bueno Y estoy acá Ya estoy en el PR Estoy sentadito Bonito Sería una pena Que te ¿Sabes? Sería una pena Que te bloquee la comunicación Como acabas de hacer Sí Me acuerdo ¿Quién te carrió? Yo carré Yo carré Yo carré Al Uthor Me acuerdo Yo carré Al Uthor Él no entendía Un pico Yo creo que no hubiera Aprobado sin mí Pero como soy tan Buena gente Le ayudé Obviamente No estoy tirando Beef O Diciendo que no podría Pero bueno Yo le ayudé En esa orientación Listo También fue un trabajo En equipo No lo hiciste conmigo Te mandaron Con otra persona Dice Con otro Con Luz o yo No No Lo hiciste con otra persona A vos Quedo con tragedia Pobre Sin standard ¿Qué hace con tragedia? ¿Qué hace con tragedia? ¿Qué hace con tragedia? Bueno Este Uno apuntando a un lado Y el otro al otro lado No está el otro punto Apuntando a ningún lado Creo que se sentó él también Pug ¿Tara un poker? ¿Trajiste las cartas? No No Concha tu recarcadísima Puta madre Bueno Acaban de cagar A tiros a alguien ¿Hace falta que me levante? No Tenemos heridos Clefas Hay heridos Te lo cagan a tir Ahí está Por mancos Por fin Cosita No 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 tenemos cosas Medias Ay Puta Y yo Bueno Ya les Che ¿Quién les sacó El AK este Tan rápido? Este Mel Debo Me cago No De hecho Este Mel Trae un Drapuno Acá había un cadáver Necesitamos Suministros Médicos Dale 0Z No nos vemos Buenas noches Descansar bien Bebeto Cuidate ¿Qué pasa por allá? Acá Lex Tiene Acá es el El pelotube De Kreex Que está con el rol ¿Te tilteaste con el YouTube Del orto? Wtf Ah no lo he ido de arriba Ah bueno Chau Shaggy Nos vemos No se me acaba de De crashear Ni nada Por el tiro ¿Qué pasó? No escucho nada ¿Hola? Ahí está Yo no veo ¿Quién está? No lo sé No lo sé No lo tengo Morfina No lo tengo El agua RCP Neta Ok RCP Listo ¿Cuántas rondas de RCP? Eh 3 Ok vamos 2 Segunda Yo me voy a ir a ver Yo no veo nada ¿Qué está disparando? Yo no veo un pingo Tenemos fuego Este es GG para mi Estoy aburriendo Estoy aburriendo Uy Ya voy a entrar a la casita Esto también hice daño Eh Que juego de mierda Borrido No sé No sé dónde está la puerta ¿Dónde está la puerta? Acá No podemos perder el ex No podemos Ahí estoy adentro De que podemos Podemos Es que debajo Cuidado Cuidado Pego un Ya Ayúdenme acá ¿Pero qué? Si no tengo mentaje Eh Puta Yo tengo un white cloth Ah pero no se me tiene No pero hay que Hay que Hay que levantarlo Hacer RCP Hacer RCP En eso estoy En eso estoy Da un morfín Ego para sacar el dolor Si no no va a recibir No lo vamos a levantar Es pedo Yo necesito curarme Alguien me puede curar Por favor Alguien me ponga algo Ay por fin veo Lo siento Lo siento Estoy haciendo RCP Al piso Me falta morfina Me estoy Me estoy Me estoy Guteando Me falta en el torso Le acabo de robar su visa nocturna a mi compañero Que hijo de puta que soy Cero Z Te amo Vea Ya está Gracias Que llegó Que llegó Te amo Y ahora viví Bueno Dex te saqué tu visa nocturna Y tú acá Si Está bien Agárralo tú No toma Te lo doy Vos te lo conseguiste Toma ¿Alguno tiene morfina? Ahi lo levantamos Ahi te Ahi te tire Dex Si bien Déjame ver Ahm ¿Alguien tiene una pistola Una groc con interna? Yo Yo la tengo Yo la tengo ¿Me das? ¿Me apretas por favor? La interna o la groc La groc Si es que soy Si es que yo soy muy bueno No como vos Si que sobrevive El que revivió a nadie Y fuiste vos Si Y el que revivió a luz También Che tenemos que salir De acá todos ¿Qué hacemos acá? Vaya Yo me voy a ir a la torre No veamos Muy bien Hagan perimetras Otra vez Hagan perimetros Rápido Rapidito 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 Pero no que este negro Quería la Dame la Por favor ¿Qué fue eso? Ah si va Ahora si Eh toma No La groc La groc También La groc No tengo Yo tengo Berreta No tengo puta madre ¿O qué? ¿Quién quiere la groc? Ya necesito Espérate Toma 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 Hay hartos cargadores Ahí Muy bien Ya Ahí estoy No hay ni idea de estar afuera ¿Listos? ¿Ya están? ¿Están? Estoy jugando ¿Quién está ahí arriba En la torre? Ya Quiero dos en la torre Ya mismo Váyanse a la torre Los dos Para que Desde arriba Puedes tener Un tiro Estás viendo Estás viendo Un Tanque ¿O qué? Utiliza La baja espaciadora De lado Ya generalmente Ya te deja subir En una de esas ¿No? Pero acá Me acaban de sentar De una manera Me van a mandar Al piso Que gente Tóxica Ay mis oídos Tiro Que tiro Que me acaban de poner Creo que no voy a Arrullar ese tanque Estoy aburriendo Voy a meter Un RPG En la cara Bien No voy a meter Me haré Me haré Yo No voy a meter Corre Alejandro, corre, 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 corre... ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Hola Ya llegó, Cris Bueno No, no, era, soy yo Acá estoy ¿Qué? ¿Estoy acá? No te escucho ¿Me escuchas? ¿Ole? ¿Ahí me escuchas? Eh, acaban de meter un misil acá ¿Eh? ¡No te escuchas, eh! ¿Qué necesita el médico? ¿Quién necesita el de Crefas? Pero se puede que traiga un día, pues ¡Ay! ¡Corre! ¿No te escuchas? ¿Qué pasa? 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 ¿Quién sos? Tengo acá un herido también Oh es un ruso, ¿Quién sos? ¿Me acaban de center? Creo que fue mala idea haber rushado un tanque La verdad... Creo que dice un poquito más Un poquito nomás Es un rip total para mí Ripie duro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 En el cadáver de atrás tenés. Tengo un tanque. Tengo un tanque. Es mi tanque. ¡Ahhh! 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 ¡Ay carajo! ¡Corran! ¡Uhhh! ¡Ahhh! ¡No me las cimera! ¡No me las cimera! No sé si se dieron cuenta pero cayó una... Disparale wey, disparale No tiene visión nocturna Un helicóptero junto con armamento 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 Ahora me entró una verga en el ojete duro Esto es un gripazo No hay motilés Qué cabrón es de la salud para la otra vez Un helicóptero junto con armamento No me revivas así Ya está, tengo cosas médicas Esto fue rrripiada fuerte Y lo roiro ¿Qué onda papá? ¿Todo bien? Bueno, volvé Volvé para atrás, no sé si te va a dejar ir para atrás Volvé para atrás Un poquito, antes de que me muera Y fijate La ripiada que me pegué Voy a poner esto Para poder Cuidado Silencio, silencio todo Tranquil, la chitia duro Silencio todo Uy Ahí viene el helicottero Ahí ya ruso, ¿verdad? Se cae, si le cae Oita No tengo Comunicio, es la cagada Bueno, ya llega el truco de abajo ¿Sí? ¿No se puede? Sí O 10 minutos tirado acá ¿Qué onda? Tensó Eso es un helicottero ruso Te estoy haciendo RCP Fue buenardo como yo voy a ir mi cirugía un suelo fue yo tengo te puedo dar torniquetes rípiada duro soy yo eso es un tanque o qué Harta respuesta Listo señores, tenemos un helicóptero en el piso Demelo gracias Yo me podría ir hacia el RP Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre 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 como negro Eso fue epicardo duro ¿Se murió? Se murió Eh, ¿qué es eso de ahí? Ya disparo porque hay una luz. ¿Dá esta fe? Pff, esto es buenísimo. ¡Ay! Si, si, mira, me da también 7 de transportar. Easy peasy, demon squeezy. Eh, ¿quién me quedó allá? Racklius. Ahora es el drone. Bien formado, derechitos para el rato víboras. Anda limpiando de ellas. Ah, la señora se sabe. Me encanta como, me encanta la animación de Racka, es muy buena. Ah, me encanta, boludo. Racklius, ¿te fuiste con un terminal band? ¿Por qué? Porque estabas controlando un drone. Eh, sí, agarro una terminal band. Uh, boludo. Uy, ¿y nos mandaron al frente? Eh, bueno. ¿Esto de acá? Eh, locure. ¿Cómo se llama? Bueno, esto de acá tienen Zeus, que Zeus es como... Como el director de juego, poner el que tiene todo para teletransportar, para poner enemigos, para poner aliados, para poner vehículos. Eso. Y bueno, estos te pueden teletransportar y bueno. ¿Lo mandaron acá? Perfecto. Nadie más, señor. Bien. ¿Qué les parece a Zeus? Estuvo entretenido. Que... Una violación. A mí me, a mí me encantó como lo hice. Lo hice con sonido. Estuvo escondido en tanque, boludo. 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 Como yo vi el examen, estoy conforme con lo que hicieron, quizás algunos limitas del tiempo hay que arreglar. Ahora, el único que entendió la prueba fue Seba, que, no sé si queriendo o de pedo, pero lo entendió. ¿Cómo? Y fue el único que, si ustedes miran el mapa, fue el único que fue trazando una ruta punto por punto. Que, era la gracia de tener la brújula. Porque uno tiene las herramientas de mapa, sabe a cuantos grados, abre la brújula y se va. Tienen las herramientas sin la brújula, uno lo que tiene que hacer es ir marcando white points a lo largo del mapa y así ir ubicándose. Llego al punto uno, si estoy bien en el punto uno marco el punto dos y trato de llegar y así. El problema es que teníamos a dos giles arriba y, bueno, ese punto. Nada, si tengo directo. Le decía, eh, aquí estamos, parte mi culo con una bomba. Por eso, yo no lo hice, yo no lo hice. Eh, yo de hecho lo hice, lo hice, de hecho yo lo hice con, ¿cómo se llaman? Niña, lo hice, de hecho yo lo hice. Igual... O sea, conchoso, madre. Claro, igual, ojo. Empezamos a tirar bombas. Ya cuando estaban dentro del R, cuando se quisieron subir, ¿qué? No más que nada con esas cosas. Después, ni siquiera le pusimos IA en grupos. Le poníamos IA de a una. Si bien parecía que estaban en grupo es porque la IA se movía. Pero la poníamos de a uno. Claramente, claramente me acuerdo de escuchar. Ustedes tienen permitido utilizar todo tipo de vehículos en la zona. Todos para el vehículo. Si tienen que usar un jeep para llegar al PR. Casi lo reviesto a un tanque. El segundo repuso cuatro T-72 con las linternas como para que les hicieran presión. Igual, ojo, eh. Los T-72 estaban puestos ahí tranquilos. Si ustedes no les tiraban no se hubieran movido los T-72. Es que yo estaba muy aburrido. De hecho, teníamos que estar distinto porque nos comenzaron a disparar. Es que estaba muy aburrido la cosa. Antes que nada, un punto. Me subía, viste. Estaba viendo a... ¿Cómo se llama? Lo veo... Veo la linternita del tanque. Voy, bueno. Voy a disparar un RPG y de ahí se hizo de la mierda. El acro es muy distinto al T-4 y la voz. Después, Roiron, cuando se resuva, tenés que fijarte justo cuando voy a disparar del tanque. Y de ahí, ¿cómo se hace verga todo? Eh, bueno. Puck me llegó a matar. Pero yo poseía una IA. Y me arrastré. ¿Esa música? ¿Qué carajo es? No sé. Ya no escucho ninguna música aquí. No, 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 no. Dale música, carajo. Esto se lo hubiéramos puesto de noche y se hacían caca encima. Bueno. ¿Quién puso música? No sé, pero... No sé, que la puso o que la saque, por favor. Eh... ¿Qué le decía el sitio? Eh... Es Condor. Yo me arrastré. Me tomé todo mi tiempo, eh. Me arrastré, fui andando a ganado. Me metí adentro del fob, los escuché hablar. A 100, 150 metros los escuchaba hablar. Me metí abajo de la casita esa que usaron de local. Me metí ahí abajo. Me di el lujo de dispararle a quien... A no sé quién, pero se... Estaba arriba de la torre y lo bajé de un hondazo. Se fui yo. A mí me... Yo estaba arriba de techo, bro. Y me sentaron buena. No, igual me quedé... Yo también me quedé sordo. No sé qué miras fue. A prueba, bien. Más que nada, para que sepan lo que puede suceder... Si no están prestando la debida atención... Ya sea al perímetro, a las entradas o demás. Bien. Yo sé que quieren ayudar al compañero a curarlo o demás. Pero se lo revolean al primer médico que encuentran... Y ese médico solo se encarga. Sí, sobre todo cuando son tan... Es por eso soy médico. Me lo tiran y yo estoy ahí tranquilo curando... Mientras otros se cangan a tiros. Salgo yo y los remato. Me gusta. Son muy factiles, que le peguen un tiro y ustedes no se den cuenta, ¿bien? Así que tengan eso en cuenta. Siempre en voz baja. Siempre en voz baja. Fíjese lo que uno solo, con un juego de experiencia. ¿Bien? Yo fui fuerzas de experiencia, entonces. Imagínense lo que pueda hacer... Un Power Ranger. Chau. Así que imagínense lo que un equipo... WTF. ¿Qué va a hacer pasar? Dicho esto... Dicho esto, vamos a pasar... A lo que es el examen teórico. Bueno, me estaría faltando las diapositivas. Porque me parece que no está... No, examen. Examen. Teniente, vuelvo en 20 minutos. Yo quiero atraer a mi novio. De caso creo que no. No están puestos. Oh, es que... Yo no quiero. No. Sí, Lainez. Vuelvo en 20 minutos. Yo quiero atraer a mi novio. ¿Cómo era de rapiñón? Ah, la... Claro. Es que... Hay que hacer eso, boludo. O sea, ellos ya te dicen dónde están. A tantos metros, dónde están. Listo. ¿Vos salís? ¿Lo matás? Listo. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a... Y vamos a ir a... A lo que está de perro. Vamos a ir... Tata, 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 tata. ...examen de paracaidismo, ¿bien? Para comentarles un poco. Va a ser primero un poco de teoría. Luego vamos a hacer dos saltos de prueba. Y va a ser un tercer salto con una mini misión, ¿bien? ¿Qué va a ser o rescatar a... Ay no, qué paja, boludo. Ay no. No, 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 no. Como todos ustedes saben... la comunidad de Paracaidismo nos caracterizamos por ser una unidad paracaidista y aerotransportada esto quiere decir que además de paracaidismo nos movilizamos en las comunes 630, Black Hawk, Nucle aunque también podemos despegarlo desde Blackfish Blackfish, si no me salía el nombre Blackfish ¿Escuchaste como lo cago a par como lo cago a paros al niño? en toda parte, podemos despegarnos de uno de esos igualmente justo cuando me gire lo cago a paros lo cago a paros lo cago a paros al píldigo es una unidad de heli lo cago a paros al niño lo cago a paros al niño y eso po 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 no se si hay problemas pero sin duras si? en las cuales lleva el entrenamiento entender el tema de la orientación es clave para un paracaidista saber orientarse por sus propios medios y con los medios que tiene a su alcance bien nosotros el salto militar común que hacemos nosotros es el salto de línea saltamos aproximadamente 300 o 400 metros de una aeronave con un paracaídas no dirigible que tiene una apertura semiautomática de 4 segundos y en la que tenemos aproximadamente 30 segundos de caída bien porque les digo que es importante el tema de la orientación porque el paracaidista desde el momento en que salta del avión después quiero ver mi casco creo que tengo algo musulmán bien el paracaidista no tiene amigos desde el momento en que salta del avión hasta que llegue al PR mira mi sombra es como viste esas cositas que tienen arriba los musulmanes por eso es importante que sepan orientarse que sepan usar las herramientas básicas las herramientas básicas no es un gps las herramientas básicas son el mapa una brújula y las herramientas de mapa que en las peores condiciones si durante el salto se les queda una brújula sepan como hacer si no tienen una brújula o si no tienen una herramienta de mapa otra cosa importante es que apenas ustedes salen del avión mientras están cayendo en el paracaídas aprovechen a mirar la zona en la que están cayendo memoricenla y una vez que llegan al suelo abrir el mapa y saber aproximadamente donde están su trabajo va a ser mucho más fácil si pudieron ubicarse recién de noche con todo en contra y habiendo sido tirado en una zona así hay 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 no sé cómo hacen que hay que hay streamers que tienen ¿cómo se llama? en la pantalla del streaming lo que pulsan en el teclado y lo que pulsan en el mouse quiero poner eso no sé es que nosotros somos una fuerza lo pongo ahí abajito a la derecha y lo pongo se llama a rajam eeeeh ¿qué onda? ¿qué onda Fran? figuras, máquinas si tenemos ocho cargadores N4, osea sos un nerd? WTF, nerd WTF duro Si tenemos 8 cargadores más nos vale hacerlo... Soy sub, Mori no, no sos sub, Mati no sos sub Si, algo que hace mucho no se escucha por acá, pero que tenemos que empezar a repetirlo, los viejos me van a entender YOLO Todos tenemos problemas Si, problemas tenemos todos Yo me acuerdo que había una época en la que yo pedía por radio, por favor, déganme, aunque sea un cargador, porque mi gente no tiene balas Y del otro lado de la radio me respondían, todos tenemos problemas No, era, problemas tenemos todos, problemas tenemos todos Esos no respondían por radio, así que imagínense ustedes Ese era muy bueno, boludo Bien, la situación es la que nos encontrábamos Bien, ¿qué quiero ilustrar con esto? Hagan valer cada... Que me dieron que una faga Y cuál es el problema, boludo Yo tenía una faca, vos, no, XT Además me chepo un huevo Hagan valer cada parte de su equipamiento Cada kilo que ustedes tengan encima Viste, ¿Viste Royron? Son buenísimos el bot de este stream element Pero van a ir al toque No, no, lo único que van a hacer es despegar peso y cansarse más rápido Bien, en el salto militar, perdiendo del salto militar En un C-130 común de despliegue El C-130 Que paja que es esta, boludo Está demasiado aburrimiento Ay, yo quiero acertar Va a ser un paracaidista experimental Nada, boludo Entra este chabón y siempre deja el disdike Estabas baneada Pero tú Muy bien Muy bien, entra siempre el pelotudo y deja el disdike Andate a la mierda, boludo ¿Qué venís a joder? El subteniente me va a corregir La de tu madre Era más, pero como ya no nos paramos Ya no se paran para organizarse y todo Claro Esa es la parte en la que Noche, ¿no? Porque de día no se nota Se puede la luz roja Y es Ah, la verdad no se llama Busca en Google Cosa que usan Los musulmanes en la cabeza Te va a salir, boludo 100% Lo que tienen que hacer es pasar la voz Cuando el jefe de salto dice Luz roja Todo el mundo repite Luz roja Y se queda a la espera Si sabe que en aproximadamente Un minuto se va a tener Que soltar del avión La segunda fase Luz verde Cuando se da la luz verde Todo el mundo sale del avión Bien Tiene el scroll preparado Desde la luz roja En extracción Y todo el mundo se extrae De la aeronave Nadie Pero Nadie Espera que le digan Pulanito salte Bien Ni equipo tan A menos que se diga lo contrario Kufi Se llama Kufi En serio Kufi Tengo un Turban Más Max Busca que es Turban Turban T-U-R-B-A-N Que mamón que se dice Que mamón que esa mierda Esta La lejanía De una zona caliente Por lo cual Si nosotros tardamos en saltar Retrasamos a los compañeros Retrasamos al jefe de salto Que es quien se salta último Asegurándose Que haya todo el mundo Salido del avión Y este O demás compañeros Pueden caer O en una zona muy alejada O en una zona caliente Poniendo en peligro su integridad Y la integridad de la misión Porque hay Rescrito del movimiento De rescate Bien Por eso es que una vez Que se da la voz de verde Se repite Se dice luz verde Y se salta Una vez que se da A extracción Bien Se esperan aproximadamente 4 segundos Y se procede A abrir el paracaídas El paracaídas Es no dirigible Así que no muevan la A No muevan la D ¿Se llama turban? Van a hacer mucho berrinche Y el paracaídas No se va a mover Perfecto Los únicos dos mecanismos Que tienen Los paracaídas Son La válvula de aire La válvula de aire Con la W se abre Y con la S se cierra Turbante Que turrio Turbante Tengo una turba En mi cabeza Bien El paracaídas Y que caigamos Más rápido ¿Qué logramos Al caer más rápido? Caer más alejados Del grupo Porque no nos está Llevando el viento Estamos manipulando Nosotros la velocidad Eso no nos conviene Bien Así que A menos que Estén en una zona Demasiado caliente No toquen la W Bien Es una zona Que nosotros Necesitamos caer Ya en el top No aprieten la W Y aproximadamente Unos 15 o 20 metros Antes de tocar el piso Presionen la S Para terminar de cerrar La válvula de aire Y tener una caída más suave Sobre todo en un bosque ¿En serio? ¿Hindú? What the fuck El procedimiento Para subir la aeronave No mamas No mamas Hay que equiparse El paracaídas No dirigible D6 Bien Que es el paracaídas De copa Antes de eso ¿Qué hay que hacer? Abren Su menú De interacciones De Ace Ponen equipamiento Back on chest ¿Quién están acá? A ver El doctor lo sabe Leandro No sé Habrá de ti Chris Importantísimo Importantísimo Tienen algo en la mochila Que van a necesitar Tipo O un GPS O tapones O una visión nocturna Que estaba en la mochila Y se van back con chest No lo van a poder usar Bien No van a tener el slot De la mochila A mano Para poder sacar Lo que haya dentro Bien Una vez hecho todo eso Se procede hacia la aeronave Y se hace fila Ante la puerta Esperando a que el piloto O el jefe de salto Le den la orden Para entrar ¿Ok? Una vez dentro de la aeronave El orden En el que hayan entrado No importa Porque los va a poner Aleatoriamente En el asiento Que al vehículo Se les canten las pelotas Así que En eso no se calienten Lo único que tienen que saber Es que cuando dan luz roja Tienen que pasar la voz Cuando dan la luz verde Dan la voz Y se vuelven a tirar Paso importante Una vez que llegan al piso Seguramente No sé si ya lo arreglaron Pero seguramente Cuando abran el inventario Para tirar el paracaídas Va a aparecer Que en la tierra Está O sea Tirada en el piso Está su mochila No lo toques La verdad que no se cansa Pero bueno Está haciendo el curso Para los reclutas No hay forma de desbuglearse Es la práctica Es la práctica Es la práctica Yo tengo un cuadernito Con todo Con toda esta mierda Lo tengo Acá lo tengo Abajo mío Mientras tanto voy a ir Voy a buscar Como Voy a buscar Como se pone Eso de teclado Al menos que justo Hayan visto Que el compañero Cae inconsciente Por X o Y Motivo Todo el mundo Llega al piso Y se va Por sus propios medios Cojeando Con 4 torniquetes Metido Perdiendo sangre No me importa Llegan al PR Ok se me acaba de buggear Esto de No o sea No es un curso De recursos Es un curso Que se da En general Pero esta parte Teórica Se da Un día aparte De que teníamos Una visión Y después Y después pasaba ¿Cómo se llama? Pasamos directo Para Para Al salto Y bueno No sé Porque lo hicieron Un viernes Después de practicar Orientación O sea Nunca se hizo esto Y bueno A ver Fíjate Anda Perfecto Listo Todo el mundo Se carga Su loadout Ah Mira 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 Estoy Mio Estoy Re ¿Cómo se llama? Espera ¿Me lo pongo bien? Eh No sé Estoy Re Nazi Mira Mira Esa pinta Cuaderno Cuaderno Normal O sea Tengo un cuaderno Ahora te lo muestro Para Si Vos conocés Práctica De paracaidismo No sos Paracaidista Sos piloto Ya Voy a preparar Bueno Yo propongo Voy a hacer un salto En la Espera Me voy a poner Una armita Voy a poner esto Sí, sí Vamos a hacer los saltos De siempre Vamos a hacer el salto En la salina Y después el salto En la bahía del sur Y bueno Ya pues veremos Lo que hacer Ok Voy a preparar El 130 Formados Formados Todos Una vez Tenga Tengo Solo Dado Ah, creo Que era este Rápido 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 La pura Me da Chota Ya ¿Cómo estoy? Rápido 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 Que verga Pasó acá La hueá cuántica Lo voy a poner Este es el mío Esto es terrorista Madre La pinta De terrorista Tenía ahí Le pongo Esto Le pongo Esto Es muy bueno ¿Dónde está Mi mochilita? Ok Vale Esto es una paja Tengo que poner Todo el vendaje Todo esto Terrorista Duro Como tal A propósito A propósito No le puse Delay A propósito No No sé por qué Youtube Le puso Delay En Twitch Viste como Se intentan Y o casi Pero bueno No sé por qué Lo puse Y de paso Me olvidé De fijarme Porque lo tuve que Hacer rápido Tipo Me recorgué Cuando pinturillo Con unos amigos Aquí Y bueno Recorgué Creo que ya está Para caídas no dirigible Dice así ¿Cómo? Dice para caídas no dirigible Para qué tengo acá Tengo una groc Cuando ya estén listos Avisan Yo ya estoy Arma el hombro Arma el hombro Cris Tenía todo Todo de musulmana Ahí Si lo sé Para un par Si lo sé Esto es básicamente El equipamiento Que tengo Pero como Mi rodado Se fueron A la bien A la berro Tengo que poderme Otra vez las cosas Muy sencillo Uno Cuando ya se le da la luz Tengo la roca Tiene el scroll Preparado en exción Una vez que se da la luz Verde Se pasa la voz Y se da a extracción Esperan Cuatro segundos Aproximadamente Si Para no Engancharse con nada Del avión Le dan En el mismo scroll Abrir paracaídas Y ahí el paracaídas Ya se abre solo Y toda la magia sucede ¿Enterados? ¿Entendieron todos? Sí Igual ya tuve experiencia Cris Tú que nunca has saltado Sí Sí he saltado Pero sin paracaídas Bueno Acuérdate Que es el scroll El medio del ratón ¿Ok? Ah Me olvidé Las radios Luz roja Comienzan a mover el scroll Para que ya les aparezca La opción Sí Sí Ok Y ya cuando salten Un rodamiento de mapa Que hayan Un rodamiento con el scroll Para que ya puedan abrir Paracaídas Para que no pierdan tiempo Ahora te voy a poner Cinco Entendido Te voy a poner la ayuda Un poquito más Ya estaría Eh Dad out UWSW Médico Estamos esperando Vamos Vamos Ah Siguen esperando Que me estoy haciendo Mi rod out Ahí está ¿Se me hace que ya está Buggeado Nare o...? ¿Ya listo? Nare 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 tik Arsenal No me pongo el... Pensaba que estaba muerto Pero no Ah Parale Acuérdate que nada más Te estamos esperando Ay Ay Que nervios Ok Listo D6 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 Tú iré aquí Ahora tenemos que hacer Vamos a hacer Un salto Dos saltos de práctica Como... De paracaídas normal ¿No? Nos tiramos Y vamos al BR Y después Eh Bueno Listo señor Todos listos Y después Bueno Tenemos que La tercera El tercer salto Va a ser con misión Que eso sí Es entretenido Ya me tomé el palo Porque quiero guardar Mi rod out Ahora te creo Arruino Esperame Dame un segundo Tengo un RPG Lo guardo Guardar Listo Ahora sí Ahora sí Eh Bueno Lo que vamos a hacer Ya te lo dije No, no, no No me puse Dizike Sí boludo Llegó 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 Pero gente Inhumadamente Boludo O sea Demasiada gente Ah, me acuerdo Hace dos días No, hace tres días Se quejó De que no Llegaba gente No podía pasar Entre tres mil setecientos Cuatro mil cien personas La última vez Es que Fortnite Se streamea Se streamea por eso Así que bueno Acá Esperar Hasta mejorar Internet Estoy bastante triste Por lo que acabo de decir Dos días Fueron dos días Bueno Lo que tiene Lo que tiene También le hace muy bien Moiso Venga Hace bien Ya te vi Hacer caso Me estoy estirando Ahora Ahí está Para subir A la aeronave Todos nos miramos Así Y esperamos No sé Qué pingo Le pasa A mi sur Viendo hacia La puerta Jaja Maga 3 Que vaitos Acaba de comer Aquí Aquí Si te salto Con la copilota No te quiero Jajaja Jajaja Ahí estamos Listo Para subir Que mira A vos Negro Feo Copiado Suba Chicas Allá Vieron Al teniente Arriba Ah No se comió Baita Ahora Y si Boluda Gente busca Jugar Eso No me sueles Apuntalo A Departes No tengo No tengo ganas De estarle Sentado Si Yo era Tarde De tuve Porque Bueno Estuve Jugando Cosas Me daba Bastante Paja Entrar Ah Para eso No me aso Percargo Ramp Pim 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 A mi, a mi, ah, más o menos, boludo, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta más o menos el Fortnite, pero no como para jugar todos los días de mi vida, lo puedo jugar, no sé, un día a la semana, pero todos los días, no, no podría jugar todos los días. Sí, no, los de Forza Aria se equivocaron y bueno, nos mandaron el coso de carga en vez de pasajeros. Yo me voy a entrar directo, me chepo un huevo, boludo, ya está, no, estoy harto de sus perotudeces, ya, no, este sí es de pasajeros. A mi no va a desarrollar, a ver si me gustan, o sea, PUBG y Apex me encantan, pero Fortnite como que eso de, eso de construir, no me gusta lo de construir. Lo de construir en Fortnite no me gusta, o sea, básicamente sé que es, o sea, vos ves a la gente que te hacen un castillo de la nada, de un segundo al otro, pero los ves disparar y parecen bots, o sea, no tienen, no tienen nada, y eso les jode un poco el competitivo, porque si les intentas disparar te construyen la cara, intentas hacer algo, te construyen la cara. Si no estás viciado a Fortnite, no puedes, no puedes jugar tranquilamente. Yo medio como, no juego casi nunca a Fortnite, ya gano partidas, porque no es por alagarme, tengo buena puntería y estoy aprendiendo a construir más o menos. Te construye la cara, le doy un escopetazo en la jeta, boludo, y se van a dormir, se van al lobby y los mando, los mando sentados duramente, boludo, lo siento, duro. Pero imagínate, pero imagínate un chiquito que está entrando con la PC nueva, imagínate, un niño se compra de sus PC, y ve a su youtuber que siempre juega a Fortnite, el chabón, el niñito entra a Fortnite, lo descarga, juega, boludo, le construyen en la cara 50.000 castillos en un segundo, boludo, y le hacen pijas, le hacen pingas, se lo follan, y bueno, así no me gusta, por eso, aparte, el Apex, es como cualquier shooter, o sea, tener que tener puntería, un poco de lógica para jugar, y bueno, puede ganar, el PUBG también es lo mismo. Eso de tercera, si en los juegos de shooter, la tercera persona es muy, muy mierda, porque uno puede estar en una venta, tipo, ¿cómo se llama? poner, a ver, ¿cómo le puedo hacer la explicación? ¿sabes? es una pared con su ventana en el medio, vos puede estar acostado a la ventana, y estar viendo por la ventana, sin asomar tu cuerpo, bueno, eso es lo que no me gusta. Bueno, eso es lo que yo cuando juego al PUBG, solo juego en, ¿cómo se llama? lo juego en, lo juego en primera persona, viste que se puede poner entre tercera y primero, lo es solo el juego primero, porque no me gusta, porque la gente campea, el PUBG es muy bueno, a mí me encanta el PUBG, bueno, bueno, si te perdiste la explicación, vamos a dar, no sé si por acá, sí, creo que por acá, pase toda esta vuelta, y cuando diga luz roja, tenemos que estar atentos para dar extracción, y saltar, cuando diga luz verde, cuando diga luz verde, nos tiramos, caemos y no tenemos que reunir acá, yo más o menos cuando estemos por acá, acá me voy a tirar, porque si me tiro, le dicen, esta acción, te tiras acá, y caes acá, tienes que caminar todo esto, yo voy a tirarme para acá, más o menos, y bueno, para acá, listo, si, la verdad, es mucha mierda, pero imagínate Fortnite en primera persona, no, boludo, o sea, le daría, si fuera Fortnite en primera persona, le daría su oportunidad, porque es bastante, imagínate construir el tercero en primera persona, boludo, es jodidísimo, daría bastante juego al, al coso, pero como, es tercera persona, no más, bueno, que se lo hacer, obviamente, siempre está, la tercera persona, está la gente que usa para, poner, moverse por, por el mundo, poner puchín, moverse por ahí, para estar en un bosque, te pone a la tercera persona, querés entrar a un, a un, a un edificio, a alguna ciudad, se pone en la primera persona para disparar, pues yo hago eso, y conozco gente que hace eso, pero siempre, siempre está el, típico, típico, boludo, típico, boludo, que está en una esquina, con, algún arma, chota, que vos estás caminando normal, el chabón no lo ves, y ya te sale disparando, en puff, y decís, nah, yo juego en primera persona, no quiero esta mierda, sería otro juego totalmente diferente, no, no sería diferente, o sea, daría un juego diferente, tenés que moverte diferente, sería bastante diferente ese punto de juego, yo creo que si fue, si quiero poner un modo de primera persona, no, no, yo creo que te daría sus horitas, a ver, puede que sea una puta mierda, una verga, me juego, si fuera primera persona, pero bueno, yo lo intentaría, favor, ojalá hubiera personas, ojalá tuviera personas, para que hablaran también de esto, qué triste, y sería como un real royal, en primera persona, sí, bastante raro sería, lo daría, ahora que lo imagino, no sé, la verdad, hombre, ya no tendría que ser típico, que te está, ya no podrías hacer eso de, ponerte, viste, cuando haces una torrecita, y te agachas, ya no podrías hacer eso, porque, sí o sí, tienes que asomarte, para, para ver a la gente, sí o sí, ahí le daría mucho juego, o sea, no tendrías al típico camper, que está en una torre, y te sale con un sniper, te tira del headshot, y te fui al lobby, y vos, te quedas así, y bueno, eso es una repija, ayer estaba jugando con un amigo, Fortnite, y no tenía, ¿cómo se llama?, material para construcción, éramos los dos, contra uno, y yo, yo no sé qué me agarró, y me tiré, pensando que tenía material, quería construir, y el otro justo se estaba tirando también, y yo dije, yo le dije a mi amigo, estoy muerto, porque ya estaba cayendo, la verdad, justo lo veo caerse al otro, agarro mi, mi coso, mi, mi subfusil, papapapapá, dos headshot, antes de caer, lo maté, o sea, toqué el piso, y estaba muerto, chaval, sí, la verdad, yo creo que somos de juegos bélicos, somos más de juegos bélicos, o sea, juegos bélicos son realistas, a mí me gusta más eso, el Apex es futurista, no es realista, o sea, es futurista, pero el Apex me gusta mucho, confiado, luz roja, luz roja, prepárense, esta, esta cadita de acá, significa que tengo el pin alto, cuenten a tro, tengo 700 de pin ahora, se me subió el pin a la mierda, 500, a ver, cuenten uno, nada más, y se está hablando luego, porque estamos muy bajos, pero como es un salto, no me molesta, todavía no, todavía no, todavía no, ahora, y caigo recontra cerquita, se me muevo en ahora, un paracaídas, un paracaídas, un paracaídas, un paracaídas dirigible, no, gps no hace falta, porque, vemos acá y acá es el PR, ese, ese, ese que viste la anterior vez, era salto jaro, o sea, ese es de, a 3000, a 3000, 4000 metros sobre el mar, esos son para fuerzas especiales, y ahí si necesitas, obviamente, gps, ese micro dag, pero como esto es salto en línea, no hace falta, no hace falta, para tener, como se llaman, no, no, porque este es un salto en línea, o sea, es a 500 metros de, sobre el suelo, o sobre el mar, y bueno, solo tienes que abrir el paracaídas, y caes solo, o sea, porque es un paracaídas, paracaídas no dirigible, en cambio en ese, si obviamente, tienes que tener la altitud, y saber por donde estás yendo, porque estás a 4000 metros, acá estás a 500, como que no, después si querés, cuando termine la misión esta, te muestro videos, como es este, la vida real, o busca, nada, yo después te muestro, no te vayas, ya, me encanta esta zona, porque es como, un desierto, cuando llegamos al PR, tenemos que hacer, perímetro, etc, y, porque cantaba eso, vino la lluvia, y se la llevo, a la vez, ah, papá 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 no los enemigos son inteligencia artificial o sea y ya cuando dicen ya esa inteligencia artificial y eso significa que son enemigos pero la idea de acá no es como cualquier otro juego hay un mod que le aumentan la dificultad a la idea pero como 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 demonios ya vas a ver después como o sea con este nuevo mod que tenemos de la voz te escuchan cuando habrás si estás ponerle de noche no te detectaron pones esto en gritar te escuchan y te viene de cara tiros o sea es diferente de ahí acá que en otro juego saca es avanzada si no para tener inteligencia artificial o sea enemigos nada para eso son las tbt o sea team versus team que a veces lo hacemos pero se me recontra pingue ahora voy a ésta me repingue a ver a veces está pidiendo tres mil tres mil quinientos vamos a dejar que veje un poquito ahí está la cámara aquí está ahí puede bajar ping por favor puedes bajar cuál serpiente si hay conejitos y serpientes acá ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está Ojalá te atacaran, bro. No, no, no muerde. Es como una decoración aparte del mapa. Por ejemplo, él no ve la misma serpiente acá. O sea, él la puede ver al lado suyo o en otro lado. Eso sería mucha mierda. Estás en plena guerra, oye, y te matas una serpiente. La re pija. ¿Sabes por qué tengo tanto pin? Mira, es 777. No entiendo por qué se me subió tanto el pin. Voy a llorar. Bueno, creo que cuando hago unas stream muy largos. Se me va a entrar a la chota. Para chota. Déjame que cierre unas cosas. Ahí bajo. Listo. Witsi, witsi, araña. Te quiero mostrar todos los conejitos, a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no, no. No, no, no. Bueno, hoy ya tengo cena para conejo. Bueno, ¿quién va a tardar tanto de llegar acá? Concha de su madre. Ahí está. Uy, ahí ya hay otro conejo. Bueno, ¿tanto vas a tardar? Güera, 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 putos cagados acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estos disparan a nada, boludo. No, 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 no Conmigo, la guerra. Helicóptero. Helicóptero. No tengo munición. Ah, no enojaste. Cuando estoy así, rinqueando significa que me rompieron la pierna. Y lo que está de amarillo son heridas. Un carro con la granada que lo destrozó. Ya. Ya estoy aquí. Una curadita ahí teniente. Ya deberían estar todos curados. Listo. Oh, joder. Estuvo jodido eso, eh. Me gustó, me gustó. ¿Cómo están todos? Pero esta arma no me gusta. No me gusta T-M4. O creo que es una chica. Sí, una MK. No me gusta nada. Ya está. Tras de mi, tras de mi todos, vamos. Vam-vam-vam-vam-vam-vam. Están bien Clefaz. Uaaaaaaaaaaaaa. Bien, recarguen el suelo de audio y prepárense para el siguiente asalto. Te acabé de ir a salir del avión, boludo. Lo llevamos, ah, ok, vamos a recargar. Ay, qué pija. Vale, voy a cambiar de arma. Como yo tuve la, la, este... A ver, esta de acá, que es buena. Ya debo de estar bien ahorita. Acuérdense, chicos, que es el D6 Parachute, bien, porque vi que algunos saltaron, es del RHS rojo, que algunos saltaron con el no dirigible, pero, de copa, tiene que ser el D6 Parachute. De hecho, el viento me, este, ¿cómo se llama? El viento me aventó bien lejos. Por eso es que se usa el de copa, el de copa en menos, menos, más estable. Uriu, ¿viste cómo se fue al carajo todo en un momento? En un momento, Uriu, nos cayeron y nos fuimos al pingo. En un momento, en un segundo, en un segundo nos fuimos a la verga, en un segundo. ¡Ajá! 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 Vamos a sacar la fotito para la próxima miniatura! ¡Ajá! 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 No te acerqué, no te acerqué, estoy sacando una foto! ¡Ajá! 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 No, viste que, no, se estaba, se estaba girando, los chavones se estaban girando, obviamente te cuesta girar esa, esa arma. Tiene que hacer, tener que hacer bastante, bastante, el mouse, o bueno, tarda bastante de girar esa hueá. Me vieron, pero no dispararon, porque esa, esa, esa torreta que tenían, lanzan, esas bombitas, viste que explotaba, en el momento explotó todo, son bombitas chiquitas que explotan, básicamente. Y bueno, no dispararon, porque se iban a suicidar ellos. Bueno, ya tengo, ya tengo miniatura para la próxima vez. Eso sí, con el humo, te pegan a través del humo igual. No te creas. Te pegan hasta, te pegan hasta de noche, boludo, o sea, sin verte te pegan. ¿A dónde se pegan? O sea, si hay un obstáculo, ahorita. Bueno, por eso se va a hacer así directo. Aquí me dio un beso, dámelo de verdad, si no me cuenten. Entre besos de milagros y demás. Ahí, en el casco. No comiencen con sus poterías Cuidado, con eso no se le va a contagiar la mariconeada De hecho yo creo que ya Lailes ya Esa era de 15 años El danza grande de toda la vida Exacto, no sabía como decir lo que hice Cuidado de ese niño Para Lailes, cualquier oye trinchera Cualquier oye trinchera No Lailes dice que hoyo que sea de pollo No, me corre, me corre así Cualquier trinchera es hoyo Cualquier oye trinchera Cualquier trinchera es hoyo Si, pero todo dios Oye Cualquier bondi te deja en la esquina Cualquier bondi te deja en la esquina, muy bueno ¿Eh? Cualquier bondi te deja en la esquina Cualquier bondi te deja en la esquina Como cuando te aceleré el autobús no te subo, no te subo Se fuera a ver, güey Subo la hora derechita, no, no, no esperen, no se avagan Básicamente porque es el horario, pero bueno Tampoco hay muy... yo no conozco ningún clan que haga la simulación de la tarde Si suben por acá es lo mismo, chicas, eh Bueno, yo me subo por acá porque soy muy bueno ¿Viste? Me subo por acá porque se me canta la pija Me pueden subir Si, güey, eso vamos a ver allá Te disparan a través de los muros, güey Me pasó que me mataron detrás de un muro Básicamente, nuestro horario será a 10 de la noche, o sea, la medición empieza a las 10 de la noche Suben por acá Si, yo soy que sea de noche, ahí están las luces Dale, se acercan de acá ¡Ahhh! Pipa, pipa Esto es lo que más paja me da Esperar que todas suban A que enciendan los motores A que se pongan en pista A despegar Y bueno, llegar al coso No mames que se va Ay, que mal, que va a hacer Ah, no No jodas que No jodas que va a hacer todo esto, así y así ¿Puedes hacer esto, así y así? No, mames No Ay, que b-hop No, no tiene el mapa, a ver Si despegan así Hacen así Pero claro Acá no está No, va a ser así Se va a dar la vuelta Y va a ir así Si Hasta acá Arghhh Pre-Warson, Mario, CSGO, Mario Aguante, Red Drago Red Drago, CBZ Red Drago, Argentina, Scrappy ¿No tengo algo? No, y Tech también, Razer también G502, está bueno porque viene con pesos para que más o menos des un peso al mouse que te quede cómodo No, no lo ve la gente, no lo conoce casi nadie de juego O sea, juega gente más adulta en vez de niños Y bueno Es la cosa Pero me gusta streamer, me gusta jugarlo y bueno, lo streameo porque me gusta streamer Lástima que no tengo recepción de gente porque no puedo hacer otra cosa Bueno, ahora estoy, ahora estoy, voy a volver a lo mismo de antes Que va a ser grabar Hacer edición de video y subir mejores momentos de CSGO ¿Para qué hacemos otro YRL? Es que O sea, hay, obviamente O sea, si vos decís que sos un niño Pero hay niños que Sabes como son los niños Se digan a los youtubers Lo que juegan a los youtubers lo juegan ellos Fortnite, Apex Eso, bro Nunca, nunca van a conocer juegos de De esta categoría O sea, para mí esto es un Un juegazo, bro O sea, un juego bueno No sé qué, qué dijiste, pero bueno Pero bueno, boludo Qué puedo hacer Yo creo que Si tuviera una base de Poner Una base de De Espectadores Poner por lo menos unos 20 mínimo, ¿no? Así que vean cada stream Yo creo que Con arma 3 igual se tendrían Pero sigo escuchando aquí peorón, ¿eh? XC Es muy completo Y además como es simulación, boludo O sea, obviamente el juego base No te trae tantas cosas de simulación Pero con los mods que hay Te completa el juego Pero al 100% te lo completa O sea, hasta Ya va a ser Bueno, si te quedas, ¿no? En mi canal y Y bueno Y te quedas en mi canal Viendo los directos Vas a aprender Vas a ver que Ya apretó XIVK Bueno, está viendo Bueno Que atenderías hasta el viento Que Está diferentes En diferentes rumbos Y bueno, eso te afecta La caída de bala Como va a ir la bala Ahora te muestro Bueno Y también están las divisiones de fuerza Ahora Voy a hacer En Twitch Un directo Y te voy a mostrar todo lo que tiene Si te guardo unos clubs Si los tienes en los más bajos Podemos perder Más velocidad Sí, sí, ese está en prueba Este último salto es de prueba Bueno, ahora escuchaste Este es el último salto de prueba O sea, sí Trucho Y el siguiente ya es misión Y ahí ya termina Si yo dije que Espera Que esa vez fuera 500 Que los saltos de combate Es de 250 No a 500 Ah, bueno Que pena, bro Que pena, bro Reset A 390, ¿no? Que pese, chorreno Que parezcas Ay Te juro Mi sueño Es ser streamer Me encanta hacer streamer Me gusta streamer Y hacer divertir a la gente La poca gente que me ve Me intenta hacer reír Mira O sea, estoy en un juego de simulación E intenta hacer reír a la gente WTF Pero bueno Como dicen Cada uno tiene lo que se merece Así que Ojalá tener un internet mejor, bro Para hacer esto Roja Roja Como bonito, dice Ay, que estúpido Bueno, yo voy a acertar Uy, sería conveniente acertar apenas Vamos a ver Cuando tenemos acá Ahí voy a acertar Pim 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 Pero no se merece nada lo que tiene Ya vamos a llegar Pim 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 Pip, pop, pip, pop, pip, pop. Sonido. Ahí está. Mira, mira. ¿Ves arriba a la izquierda? Hay como una flechita, ¿no? Bueno, eso es hacia dónde va el viento. Y el puntito que ves es... La fuerza. O sea, la fuerza que va hacia ese lado. Si hubiera... Mira, ya me giro. Y ves que se va moviendo la flechita. Porque va hacia ese lado. Bueno, ya estoy viendo ese jam. Ya hay cuatro puntos de... Uy, me muestra cositas. Bebeto. Uy, vas a ver eso de ahí. Vea. Bueno, como te decía. Si tiene, ponerle cuatro puntitos. El viento es un viento fuerte. Que te va a hacer caer la bala. O sea. Te tira la bala al piso. Básicamente casi. Va, no tanto así. Pero bueno. Esto es lo que se cansa, boludo. Es muy bueno. Porque mientras... Mira. Acá está mi peso. Mi equipamiento pesa 45 kilogramos. Vamos. Y bueno. Me canso más rápido. La verdad que sí. Uy, mirad cómo se mueven, boludo. ¿Tienes carreras eso? Creo que sí. Tienes carreras para subirse. Bueno. Vamos a... Una posición a cubrir. Me voy allá. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La Inés. La Inés. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Te voy a mostrar cómo acabar con tu vida cuando no te gusta. Agarras. Y te tiras. ¡Ole! ¡Ole! ¡No! ¡No! Tienes carreras pero no he llegado al piso. La verdad creo que sí, no llegan. Creo que sí quedan a la mitad. Vamos a cubrir un poquito. La visión nocturna me la tengo que meter. Me la tengo que meter bien en el orto. Estos son... Mirá, ya hago control, clic derecho. Tengo distinta... Distinta mira. O sea... Acá me acerco más. Acá para vejitos. Y acá para cambiar. Y ahí cambio mi... Arribita. O sea, puedes hacer jugar con la mira. Te puedes hacer... Mira. Me encanta este juego. O sea, es muy completo. Desafiando a la Deja de la gravedad. Bueno, de la física. Mira ese negro de ahí. Amigo, respetad las reglas, eh. Es hijo de se pone a saludar a alguien. Qué pendejo. ¿Quién está el whisky? Sí, uno jugando al... Al... Al Raymobura. ¿Al primero la visión oye? A ver, pará. Voy a poner la voz, ¿eh? ETS en reconocimiento. Aceptar, aplicar. Listo. La repija, ahora. Espera acá. Nunca lo jugué a Rainbow. Tengo ganas de jugarlo, pero... Lo quise comprar de Steam, pero... Vi que tiene diferente... Manera de comprarlo y no sé cómo comprarlo. ¿Qué están hablando? Deja, tengo esquizofrenia, así que déjame... Déjame yo solo, por favor. Está hablando. Fuera, fuera de acá, fuera. A la voz. A la voz. A la voz. A la voz. Uy. Uy, gracias. A ver, ¿quién va a mandar el dutardo? ¿Quién da cine? ¿Todo bien? Gracias por el dut. Bebeto. ¿Qué? Puta madre. Ay, cagos. Qué susto, me pegue. ¿Qué pasa? Se me atorba el juego. Dale, chiclepata, loco. Esperamos a que reaccione. Ahí está. Uy, qué aburrimiento. Bien. Todo el mundo se vuelve a poner. No hay paracaídas. Más les vale a que tengan puesta su visión nocturna. Muy bien. Uy, qué preocupación. ¿Para qué? Todos con visión nocturna. Muy bien. Visión nocturna. Muy bien. Tengo que poner dos. Se hizo de noche. Se hizo de la boina, ¿no? Ahorita la cambio. No te preocupes. Puta madre. Se hizo de la boina, ¿no? Se hizo de la boina, ¿no? Se hizo de la boina. ¿Dónde está? Acá. Yo soy... Yo soy tu sucia. Dea. ¿Quién decina todavía? ¿Cómo fueron esos MM? ¿Todos a ponerse el paracaídas? No, acapo no. ¿Qué también ganas de la coja? ¿Te duele el cuello, Condor? ¿Un momento? Sí, creo que... Sí. Mal ahí. Más me duele que desapareció mi Zeus. ¿En serio? Baja la banda, bol***. Mal ahí, amigo. No, pero ahí veo una guirucha. Ya, ahí ya está tu guirucha. Allá. Allá está lleno, más allá. Allá está lleno, tú, Zeus. Esto se fue. Vamos a formarse todos en una línea. Vamos, todos. Magia. Vamos a formarse en esta línea. ¿Quién está en esta línea? Lainez, fórmate. Voy. ¿Qué pongo hoy? Estamos en una línea, Clefas, tú también. Ahora voy. Ahí en la línea esa que saca. Ahora voy. Un segundo, ya, conchito madre. Ahí está. Vamos a darle eso. Muy bien. Qué chitero. Qué onda, Cammy, ¿todo bien? A ver, a ver, no sé si se acomodan todos. Un helicóptero, loco. ¿Eh? No, Boriel, no puedes. No, eso. Si nada. Eso no lo puedes decir en mi chat. No lo puedes decir en mi chat. Te voy a banear la próxima que diger. Listo, subteniente. ¿Los puedo formar? ¿Pero qué me form...? Formame esta, la concha. Todas, váyanse a la... A prepararse para... Me olvidé, me olvidé de... Me olvidé de... Me olvidé de ponerme para caídas aquí de... ¿Qué? ¿Qué sé yo? Este... Yo soy... Yo soy... Un... El rey... El rey de los manco, Boriel, o sea... Me tienen que alabar duramente. Me tiembro de la mano con el rey, hoy. Hay... Haltos problemas tenía. Permiso para... ¿A qué sacaste? ¿A qué sacaste clip? Acuerdo de todas las cosas, sacaste clip. Sí, pero los cheats son caca. Los cheats caca, Boriel. ¿Recuerden niños? Recuerden chiquillos. Nunca usen hacks. Si no, les va a querer... Ay, ripio a mi computadora duramente. Ya nada más espero al... Clefas. Clefas. Ay... 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 Pero... Exactamente a qué haber mandado. Mandado, mandado, a ver... Ahora sí, podemos hacer un... Un IRR... De algún tema ruido, a ver... De qué podemos hablar. O Sina, o Kami, o Shaggy. Pero de la formación... ¿Qué hice de la formación? A ver, ¿qué hice de la formación? No sé, hago muchas cosas en la formación. Los cheats... Los cheats casi tan caca como la caca. Clefas 2K19. Sí, mamó. Sí, Boriel. Se van a ir de vacaciones duramente. O sea, el Game, el Tito Game, los van a mandar a su casa, Boriel. Van a mandar rebote. ¿Por qué te dice F-Ri... ¿Por qué dice Crefra-Ri, Boriel? Dado de baja. Ah, no, Boriel. Me cambié la concha, tú What the fuck, si no Ya guíe chupada la pija, bien chupada Y si Cuando dije formame esta, estoy diciendo que me formé esta fila O sea, ¿entendés? ¿no? O sea, formame esta, formame esta, formame esta, esta, esta formación porque estaba como un poco despareja, viste Seguro de vacaciones, el que usa chip se va a ir de vacaciones, de su cuenta se va a ir de vacaciones O sea, ripiater No escuchan tipo, piloto, pero, o sea, no son el teniente Sí, amigo, que ya te ve Sí Ahorita yo creo que el teniente sigue entretenido, yo creo que estaba haciendo la misión o alguna cosa así Bueno, pues, ahora, ahora, ábreme de algo, ¿de qué podemos hablar? Uy, se murió el avión, ripión Claro, o sea, ya guisaron mal pensado mal, o sea, formame esta fila O sea, what the fuck ¿Vas a hacer? Vas a estar a cargo de... El recluta Xavier, Chris, y Lainez ¿Quién es? Ok, copiado Y Lainez va a estar a cargo de... Recluta Leandro Espera ¿Quién más? Que se que queda básicamente Bueno, son dos grupos en total Espera, repetime Si, en esta ciudad que está marcada, que van a caer, extraer a un... ¿cómo se dice? Eh... periodista Ustedes van a tener que ubicarlo en la ciudad que está marcada al lado del punto, la zona de salto Quienes lo tengan localizado se comunican con nosotros Lesbac, nos comunicamos por el canal 3 de la radio para coordinar el salto Va a ser la ciudad de la Latina Espera Chicos, ahora sí Yo no puedo hablar con ustedes O sea, voy a intentar hablar con ustedes, pero no puedo A ver, repite los grupos, por favor A ver Lex, estás a cargo de Narety De Andro Y Lainez ¿Qué le pasa si estás a cargo de Chris? De Chris ¿Seba? Nada más, creo No me queda nadie, ¿no? Ah, y Lainez Lainez se lo había dejado a Lex Oh, no Mierda Ok, entonces Nare, ¿vienes conmigo? Leandro, ¿vienes conmigo? Leandro, ¿vienes conmigo? Le... ¿La radio 152, canal 3, o la radio 343, canal 3? 140 y... La 143 para nosotros va a ser canal 1, ¿entendido? 153 debe de ser canal 3 No, ¿con quién voy? ¿Con Lex o con Clefas? ¿Quién habla? Con Lex, Lainez, ¿cuál Lex? Lainez, vas conmigo Bueno Clefas, comunícate por la 152, canal 3 conmigo 140 150... no, negativo Todos los demás 152, canal 1, ¿de acuerdo? 152 152 153, es... la de ustedes Si, no, no, 343 es canal 1, pero entre tú y yo, Lainez, cuando hay alguna cosa, 152, canal 1 Porque tengo que dirigir el salto de... Exacto Ok, cuando se termine lo del salto Radio check, Condor Ayy, como ya bajé el volumen de la gente discutió Radio check, 343, a todos 35 Check, check 25 Radio check, fuerza aérea A ver, no está bien acá Para rojo Píntense de... todo lo que somos nosotros, píntense de rojo A ver, que no estoy en tu grupo, wey A ver, que no estoy en tu grupo, wey A ver, que me agrega vos A ver De que color, Decks? Rojo Trae mil arrojado Seba, Kris, únanse a mi equipo y nos ponemos equipo azul Hey no Quiero ver me viendas No, no mentira Úndanse al equipo del Cabo Decks Drutor Y se ponen color azul Y se ponen color azul Los que vayan a hacer tu equipo son color azul y los míos son rojo Si, exacto Ok, va a ser Esto es nada más para recordar, Leandro, Nare y Clefas conmigo No, no, no Lines con vos Yo estoy con Seba y Chris Este es mi equipo Ah, se me ha olvidado ese detalle Eh Yo creo que te he encontrado una cota más alta Así que son 394 metros de juego Recuerden, la altura a la que vamos a estar saltando está entre cerros Para que tengan cuidado ya a la hora de la bajada Un poco sí, Rayron Es que tengo que estar concentrado para esto Aquí, copiloto para el hierro de asalto, ¿me recibe cambio? El PR3, recuerden que es una cárcel de camino Cambio Nada más, este, buzos What the fuck Lo recibo, cambio ¿Qué sueño que tengo? Che, porco radio era Alguien que vuelve para atrás de directo y me diga si me dijo 152 o 343 Repite Nada, nada, nada Revolución Revolución Blu roja de roja de roja 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 y rr y rr verde verde salten 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 la típica de los spam roja roja la típica voy a poner esto de canal 1 estoy cayendo para atrás si a través de eso te va a quedar un bandido rico un rico lino back estoy cayendo acá el PRS acá ok PRS apresión listo no 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 te haga daño no te haga daño no te haga daño no te haga daño bien tira esto me copias me copia en cambio ay que pingo que es esta radio de mierda la Ines el autor me copia en cambio adelante la Ines me escuchas la Ines como mierda se llama esto con marcado de IR no? si marcado de IR yo IR le mande boludo IR no se contra quien enemigo nos encontramos así que esto es bastante jodido era que nos pagamos silenciadores maraí yo tenía un compañero acá esto que brilla solo se ve con visión nocturna es un marcado de IR más conocido como infrarrojo jaja 0-3 no 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 te vayas ahora es ayer peor ah ven esas dulcecitas son compañeros cerrecheta esto dice y y y y voy a intentar sacar la miniatura Uy, ya estaba pasando Ariadas entrando, Ariadas entrando es aca no era el PR si, es aca, o no creo que estoy aca creo que aca no era el PR en el PR estoy arriba de un techo se me había buggeado tranquilo vengan la voy muy rapido si tengo dos bots, cual es el problema los que están en el sur, quienes son están en una casa equivocada uh, soy yo, soy yo ahora vamos Chris, seguime Chris, vení ¿cómo estás hacia el norte? si, ya estamos moviéndonos puta madre me equivoqué de PR, boludo eso es mi madre me cago y un bot menos hashtag oprimiendo a los opresión a los bots de crefabricado no, malísimo creo que acabo de no, eh omitan lo que acabo de decir o sea sáquense de la cabeza no dije nada por eso no me no me cuadraba de la zona esta madre que fade acabo de hacer un fade de recluta acabo de hacer vale ahi opresión de bots sigan el laser como que reporte voy a reportar acá hijo de mi puta muy bien ariano entrado adentro 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 de la casa listo aprendimos lo que vamos a hacer Ludor vení si ven, vamonos vamos a ver no, no, no todavía no nos vamos todavía no nos vamos a ver tenemos que ir a a Galati si tenemos que ir a Galati entonces ya vimos que hay fuego nutrido estamos nosotros aquí si en el PR3 vamonos moviendo por esas terras de aquí de acá de acá de acá de acá de acuerdo ahora ahora tu como segunda unidad vas a comenzar a darnos cubierta toma esta casa te parece aquí si si la ve la ve si la ve la 1 tratamos de asaltar a partir de esta casa esta porque tiene la tienda en alto aquí vas a tener buena manera de estarnos cubriendo de esta manera vale seguramente vos estés por acá entrando por acá si o sea yo te voy a perder la visión así que nosotros nos vamos a mover de acá para acá vamos a estar rodeando esto cuando te claro nosotros limpiamos esto no 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 vamos a limpiar todo esto el cuadro este vas a limpiar todo esto si vamos a limpiar todo esto esto marcará bien vamos a nosotros limpiamos aquí todo esto de acuerdo de acuerdo muy bien nos mantenemos en contacto constantemente por radio exacto entonces ya sabes comenzamos a movernos de aquí para acá y siempre cubriéndonos con las piedras hay que estar buscando las piedras exacto hasta que lleguemos aquí aquí hacemos primero una pequeña revisión para ver si si está todo libre y asaltas aquí esta parte y una vez que tú ya lo tengas aquí libre nosotros nos comenzamos a mover para acá enterado no vi nada de tu punto eh ojo que no hayas cambiado bueno mira cuando tú llegas a este grado de aquí aquí si tú vas a agarrar ese edificio una vez que tú ya lo tengas listo y que me digas si ya están en posición nosotros nos comenzamos a mover a este edificio vale de acuerdo nosotros nos vamos a quedar aquí cubriéndote para acá porque hay alguna cosa cuando tú ya lo tengas nosotros nos movemos para acá vale empiecen atacando este sector de acá ese es el sector que vamos a atacar así así cuando nosotros estemos entrando para acá hacemos hacemos pinza entre los dos hacemos una pinza exacto pero no vamos ustedes no van a avanzar hasta que nosotros no tomemos esa esa exacto si si una vez que ya les digamos que ya estamos listos y en posición avanzamos dale listo me encanta enterado enterado vale pues entonces avanzando vas adelante de nosotros si dale y vas a ir saltando piedra por piedra hasta llegar a esta zona si aquí es donde aquí es donde vamos a reunirnos todos de acuerdo vale vámonos cuando encontremos al científico va a ser código naranja código naranja encontramos a naranja encontramos a naranja de acuerdo listo muy bien Seba Cris unidades muévanse unidad 1 conmigo unidad 2 crea donde esta Seba Seba estoy curándome vamos a poner un guía reformando tenemos que ir a Areco ok 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 esperamos acá Cris ok vamonos esperamos Cris esperamos esperamos esta curando a a Cris a Cris? si ahi esta yo Cris esta aca Cris esta aca eh Cris a Seba a Seba perdón listo vamos vamos a avanzando azul vamos en vamos en cuña vamos por la montaña no 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 ustedes salen extra y no se esta a la derecha cuña vamos cuña que que se esta cuña dale me voy a pira arma abajo todavia se vengan 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 y quieren ser libre no es una mierda avanzando 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 vamos vamos Cris que haces de este lado Sebas más bien acuérdate que es tu ya tu lado izquierdo tu lado izquierdo Sebas dale nos agachamos nos agachamos eh hay una torre ok hay una torre ok hay una torre ok hay una torre de este lado no veo nada vale si esperemos que no haya porque no traemos este me esta jodida no tenemos ninguna T bueno ya vi a un vi a uno con la T asi que de ultima agarramos lo podemos lo podemos se tumbar y lo agarramos vale creo que hay una están haciendo esto hay una patrulla haciendo eso ese recorrido en el mapa es 1 2 3 4 5 6 7 seguimos avanzando eh si 7 haciendo cuadrado ok vamonos no espera todavía no que no están mirando toda la patrulla está mirando por acá todavía no ok esperemos apaguen apaguen eso apaguen IR láser IR apagado desháganse todos de su IR puta madre no se me apaga esta mierda están metiendo ya vi a las trullas están justo enfrente sin espacio sin espacio en el inventario me dice no tengo espacio en el inventario no tengo espacio en el inventario avancemos a otra piedra avancemos ahora avancemos a la otra piedra hay aquí 2 hay una de tus tenemos un aerica recomendación en el color tenemos a una wah creo que es un Jeff Дo en la montaña en la montaña mira Sí, ya lo vi Ya lo vi, este y el helicóptero está encima ¿Lo puedes tumbar? Tenemos otro aquí abajo Sí, tenemos otro abajo Agachados todos, agachados todos Todos agachados Yo tengo que no nos vean Sí, que no nos ve el helicóptero ¿Por qué no me puedo quitar el IR? No sé, ¿por qué no tienes espacio? Todos al piso, todos al piso, todos al piso Todos al piso, todos al piso ¿Dejo absolutamente expuesto el IR? Sí, lo sé, no me dejas sacármelo Pero todos al piso Ahí mantengámonos Chicos, no todos juntos Cuando se vaya, nos separamos un poco La línea es apagar el láser Estáticos, estáticos, estáticos Sepárense de manera muy muy lenta Vale, Chris, empieza hacia la izquierda Lento Vamos a bajar Se va, 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 ah no, deja Intentar andar bajando por la montaña Déjame ver cómo está el otro para ver si lo puedo tumbar No, no, tenés silenciador No, no lo tengo Pero nos va a ver Vale, el helicóptero se está yendo No, está viniendo de para acá ¿El helicóptero? Listo, es la oportunidad Vamos, muévense Avechados Venga Equipo 1 Equipo 2 diría Acá Se va No, no Por otro lado Ahí está Chris Ah, baja, baja ¿Dónde está Chris? ¿Dónde está Chris? Ahí está Chris, vamos No se distraigan Vamos, avancen, avancen Creo que tenemos enemigos ahí Lo siento, siento ahí hablando con ustedes Ahí está, acá Nos agachamos y cuña Hagamos cuña Yo tomo el 1 Chris 2 y Seba 3 Vamos Listo, avanzamos Paso rápido Con arma arriba De equipo 2 para equipo 1 Estamos comenzando Avance, cambio Entera Más separados Más separados Eso Equipo 1 aquí conmigo A ver A ver Al piso Avanzamos Abrimos fuego con los de Sysat Ah, mentira Seguimos avanzando Seguimos avanzando Si viene algún Sysat Matenlo Vivo Avanzamos Avanzamos Gracias. Listo. Corremos, corremos, corremos a la casa, corremos a la casa. Vamos, corren a la casa, corren a la casa. Equipo 1, equipo 2, adelante. De equipo 2, adelante. Reporte en status. Avanzando, ya estamos en la casa. Objetivo, cambio. No, 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 no. ¿Dónde van? ¿Dónde van? No, atrás de la casa. El que te ha herido, cúrese, cúrate. Seba, cubriendo norte. Ah, no, Chris, cubriendo, norte. Equipo 1, moviéndose a la casa de dos pitos. Copiado, equipo 2 en posición. Equipo 2 para equipo 1, atento, que no son solo SISAT, son guerrilleros. Ah, no me sale, perdón. Guerrilleros también. Cambio. Me retrabé. Dale, vamos. Chris. Seba. Ah, no, todavía no. Cubran, cubrimos. Esperamos a la señal de... Eh. Equipo 2, equipo 2, tenemos vehículo, tenemos vehículo. Copiado. Dirigiéndose así a ustedes. Es un camión, es un camión. Equipo 1, conmigo. Nadetik, tu posición. Eh, ruedas rotas del camión. Se bajaron del camión. Camión deshabilitado. Entra, entrenar a casa. De cacique para Clefam, cambio. Clefam, ¿me escuchás? Lo copio, cacique, cambio. Lo copio, cacique, cambio. Otro vehículo. Otro vehículo. Alpillado. Nos acaba de avisar, eh, inteligencia que... Desportamos a otro vehículo. Tienen una posibilidad de ubicación del periodista, cambio. Cacique, repita, por favor. Eh, inteligencia informa que tienen una posibilidad de ubicación del periodista, cambio. Copiado, cacique. No, no he entendido que dijo. Alguien... Está en el centro del pueblo, en el centro de dos plantas, cambio. Copiado, cacique. Investigaremos, cambio corto. Equipo 2, reporte. Equipo 2, de equipo 1, me informa que, así que, que, tenemos inteligencia que puede estar en el medio de, del edificio, en medio de, del pueblo. En un edificio de dos plantas. Equipo 1, enterado. Entonces, comencemos a hacer el movimiento, cogen pinza, como habíamos dicho. Copiado. ¿Algún herido? ¿Están heridos ustedes? Déjanos limpiar un poquito la zona, estamos, este, limpiando ahorita y ya te avisamos. Copiado, nuestro sector está limpio. Listo. Los que tenemos heridos, no... No curamos rápido. Listo. ¿Está ganando, no estoy ganando? A ver cómo estoy. Yo estoy ganando, sí. ¿Ya estamos listos? Listo. Salimos por donde entramos. Para, cubrí, Chris. No te puedo, no te puedo suturar, no tengo. Tengo suficiente de andaje para un tiempo. Dale. Está ahí que hay un vidrio donde está. Sí, te corto el pechito. Dale, vamos. Chris, Eva, vamos. Listo. Nos vemos. Nos vemos en Fira. O en Columna, no sé. De equipo 2 para equipo 1 empezamos avance. Cambio. Corremos, corremos, corremos. Corran, corran, corran. Ahí estamos. Seba, adelante. Tomás el 1. Entramos. Entramos. Ojo, ojo, tenemos enemigos. Vamos, pegados al muro, pegados al muro. Este muro del frente lo soltamos. Vamos. 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 Ese muro del frente lo soltamos. Dar es. Listo. Pegados al muro. Pegados al muro. Esperen. Que hijo de puta. Uy, que hijo de puta. Me da repuso ese hijo de puta. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Corremos a la casa esta. Corremos, 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 corremos. Equipo 1 para equipo 1. Equipo 1 para equipo 2. Lo copio equipo 1. Estamos teniendo muchos refuerzos enemigos, entonces tengan cuidado. Copiado. Copiado. se va, se va. Se va, yo te cubro. Cruza la iglesia. Se va. Se va. Se va. Yo te cubro. Cruza la iglesia. Entendido. Entendido. Me libero. Listo. Paje. Ojo. Escucho vehículo. Yo te voy a decir, dejame que me cure, pero yo te voy a decir, ¿vos tenes a Mepi? Chris, cubrí la puerta, ¿cómo? Si tenes a Mepi? No Entonces quiere decir que si uno se jode de la pierna, está jodido Ah, no, no, ah eso, si tengo, tengo, Ferura si tengo Equipo 2, reporten Equipo 2 avanzando Avanzando, dale, me curó la cabeza y cruza Dale, cruzamos Chris, cruza, al frente, entra hacia la puerta Se va, corre No, no, no Equipo 1 se posiciona Dios, que pesado Avanzando por nuestro lado, cambio Es importante Oh, que no Esto está bien Tengo aquí Listo, avanzamos, vamos avanzando Cubrí la puerta Chris, cubrí la puerta Lo copio, cacique Inteligencia, firma la precisión del lugar donde está el periodista Equipo 1, reporte Nare, ¿estás conmigo? ¿Dónde están los demás? Interrogo esa posición, cacique En un edificio de dos pisos, al lado de una palmera Una palmera, pero una palmera, cambios Cuatro en la línea que veníamos Copiado, cacique, estamos en camino Copiado, articule con el otro equipo, cambios Equipo 2, para equipo 1, me copio, cambios Equipo 1, me copio, cambios Equipo 1, me copio, cambios Aquí equipo 1, adelante Me acaba de informar, cacique, que tenemos la precisión del rehén Está en el medio de la ciudad, al lado de una casa de dos pisos Con una palmera, al lado de una palmera Oh, wow Enterado Nos encontramos en la intersección de Garetti Marcada, marcada con una bandera Nos encontramos ahí, equipo 1 Me copio 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 Vamos avanzamos hacia... Hacia esa... Hacia esa pared y de ahí cerramos el garage Dale Chris, salta A la pared, a la pared, a la pared Dale Se va No Chris, salta Equipo 1, sigue limpiando la zona, no hemos encontrado todavía el objetivo Copiado Está en una casa de dos pisos, cerrado de una palmera Bueno, cambia Se va Blas, cruza Bueno Lo tengo Aquí Flashlight, flashlight Naranja, naranja Ah, sí Interna, interna Luthor, ¿Dónde está Naretic? ¿Dónde está Naretic? ¿Dónde está Naretic? Vale Estamos en camino, Naretic Eh... Código Naranja Código Naranja, Luthor Está ahí Listo Te vimos... Naretic De tribu para cacique, me copia cambio Vaya, vaya con ellos Vaya con ellos Te copio Encontramos a Ren cambio Estamos despejando zona Asegúrense Asegúren la zona Y esperen una extracción Copiado acá Copiado acá, así que cambio corto Chris, conmigo Cebat, conmigo Cubran esto de acá Que nada, entre por acá Listo Equipo rojo a mi posición De equipo 2, para equipo 1, estamos informando que estamos cubriendo el lado Norwiski, Norte, cambio Entrado Entrado, nos dos cubrimos la... el... 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 Suri... Sureco Listo Eh... Seba, adelanta allá Esa esquina Adelanto Y Chris, veníte acá Y cubrí esta entrada acá Ok, tribu, ya tienen asegurada la zona, cambio Eh... Equipo 2, Equipo 1, ya está despejada la zona, cambio Equipo 1, todavía no está despejada, estamos ahí... todavía teniendo fuego De tribu para el cacique, eh... informo que todavía no está despejada la zona, cambio Equipo 1, conmigo Copié una de 5, tribu Equipo 1, para equipo 2, este... solicitaste extracción Negativo, hasta que no te... limpio... no podemos pedir extracción Ahora parece que ya está limpio, ¿no? Uh... Uh... Tribu, si me copia, seguro... De... de... de tribu para... cacique, lo copio, cambio Equipo 1, me copia Luthor Hagamos esto, llevemos el... A... naranja Ahí está el descampado que tenemos al norte Lo marqué con una bandera Ahí pedimos la atracción Necesito, reunión a tu gente Equipo 1, reúnanse conmigo, vamos a movernos para solicitar extracción No veo un pingo De tribu para cacique, me copia, cambio Me copio, tribu, cambio Estamos volviendo al rehén A... coordenadas 1, 0, 3, 1, 9, 1, 8, cambio Marcado en el mapa como una... una bandera Copiado, lanza granada y R o marcador y R para el helicoptero, cambio Copiado, casi que cambio y corto El orange Listo Eh... Cris Cris Y coordenadas, repite el cambio Agarra Ren Nosotros vamos avanzando Coordenadas, 1, 0, 3, 1, 9, 1, cuadrante 9, cambio Equipo 1 conmigo, rogo coordenadas de extracción Uy, bueno... Acá tribu, para Fuerza Aérea Repito, coordenadas, 1, 0, 3, 1, 9, 1, cuadrante 9, cambio Cuidado Cuidado Nos vemos, chicos Dedicontro ya está en la zona Lancen bomba de homo cuando estén preparados Copiado, casi Fuerza Aérea Cambio corto Salten Vamos, 1, vindo atrás, 1, vindo atrás, 1, vindo atrás Listo Cris, salta Seba, salta Equipo 1, salten Adelante, equipo 1 Adelante, equipo 1, avance Estamos avanzando Listo Vamos, Listo Cris, avanzando Cien vehículo que está ahí Zona segura De tribu, para Fuerza Aérea Informo, que la zona está segura, cambio Estamos en posición Adelante, muevan, equipo 1 Opiado, arribando Correcto ¿Alguien tiene IR o granada IR? No, no tenemos Humo, alguien tire humo acá ¿Alguien tire humo acá? Humo verde afuera Ah, entonces prepárense, prepárense, prepárense para la extracción No, no No, no Párense torniquetes Torniquetes, Dainez Vamos a ver El helicóptero todos Todos cubriendo, todos cubriendo, cubriendo algo Ahí está, el helicóptero, el helicóptero, vamos, vamos, vamos El helicóptero todos No, no, no. ¡Vamos! 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 Podemos ir De tribu para cacique, cambio estamos... Quedan con uno para cacique, lo recibo, cambio Bajalos en la terminal, cambio Me pueden curar porno Copiado Ya va, alineazo Alguno mire para adelante porque estoy mirando el mapa No, al frente Estuvo jodida la cosa, WTF No, 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 no Estuvo jodida sin FPS, no diría 10 FPS como mucho, tiene que matar Para terminar el desquilado esta No, no No, no Mierda No le pasó nada por ahí No, está verde, está verde, el naranjo está verde No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no como explotaron fue picardo abajo señores la heretic es La pared es un bombón Que los entre mal Chris agarra el orange y llévalo allá donde está el teniente Allá Ah, no está Allá enfrente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos equipo 2, vamos Ah, ya se fueron Si es No me robé el crédito Toma, te lo llevátelo Te dije, llevátelo Listo ¿Dónde está? Sí ¿Lo puedes hacer de día, buen sitio? Si No, un segundo Todos a formarse Ahí de... Formemos acá Ahí al frente de Formándose ahí todos Ya nadie lejanse Este pinche line siempre adelante, vea ¿Vamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos Una línea Ah, una línea Aredo mío Los que eran azules Fórmense de... Todos juntos Todos los que son raros Fórmense de juntos también Órale Paso atrás Paso atrás Quiero una línea Una línea, si quieres Ahí está Lo hicieron línea, pero hicieron fila Si ¿Quién es que está examinando el tirín, Sebas? Si Estoy curando No te lo cubres Si ¿Pero qué? Él lo tiene que la para el frente y no lo curas No te puedo negar que estás siendo curado por 3 Sebas 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 4 Muy bien Muy bien señores Formados Ya no me dejen que uno solo cubre No se No se No se No se No se Me encantaba Me encantaba en el directo Con Pablo Clefas Se arrastraba Contra la punta del tanque Boludo Bueno Bueno Muy bien Acercamos Acercámonos Un poco más a la derecha, Dex Bueno, ya sé Ahí Un paso de enfrente Clefas a mi lado Listo señor Muy bien Deportándonos Hoy Hoy sufrieron un poco Tuvieron un examen de orientación como hace rato no teníamos Aprendieron las bases del paracaidismo militar al que nosotros nos dedicamos Tuvieron su examen Los nuevos aprendieron cosas Y los viejos espero que la hayan reforzado Bien Cuando A mi me toco ser recluta Y cuando a mi me toco ser soldado Cuando me toco ser un cabo Me toco estar del lado en el que están ahora Yo esperaba poder hacer los cursos Para aprender algo nuevo en cada curso O para mejorar mis habilidades Porque si el día de mañana O la siguiente misión Me ponía a cargo De un grupo de personas Yo tenía que saber Mostrarles el camino Bien Tenía que Saber De lo que estaba hablando Tenía que haber hecho Lo que le estaba pidiendo a los demás que hicieran Porque así me enseñaron Que así tienen que hacer las cosas Con el ejemplo Y hoy El camino que empiezan a transitar En la carrera militar dentro de USW Para Leandro, Cris y Seba Por favor suban Como los viejos tiempos Hoy es el día Que empieza su carrera militar Dentro de la comunidad Y que empieza el camino Está atrejando Y a ustedes toca transitar Y por eso Yo hoy Pues De haber evaluado sus habilidades Llegarlos puestos a prueba Me acuerdo que no estaba ahí yo Los haciendo el grado de soldados Tranquilo Está muerto Pueden pasar La mesita de atrás Y abajo Coina negra Che che vamos Están saludando a los nuevos Soldados dale dale Están saludando eh Están saludando eh Ah bueno Me fui Indora 3 ¿Para qué me tardan? Esos hermanos Que estás peinado No por qué están peinando Los nervios Los nervios Los nervios Se están desharteiado De la visión nocturna De la cabeza la... 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 A ver... la... 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 Chet... 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 A ver... a ver... ¿Qué dice el tanque? Abre, voy a traer la mochila Porque están los soldados enfrente Espérense ya El culo Joder, los nervios, joder Sí, ya sé, ya sé, están muy nerviosos ¿Es la emoción? ¿A poco tú no te emocionaste la primera vez cuando fuiste ascendido? Sí, sí me emocioné, pero no me tarde, no me maquillé tampoco ¿No te pusiste brasier ni nada? No, 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 tan nada en bragas ¿Y cómo les dicen ustedes en Sudamérica, bragas o qué? ¿Cómo les dicen ustedes? Qué careciba, me metió 10 bananas ¿Pragas o cómo les llaman ustedes? ¿Pragas? Sí No me van a creer El culito de una banana Cabrones, ¿quién hizo eso? No era mentira Cabrones ¿Y luego nueve bananas? ¿Qué madre con ustedes? Qué madre con ustedes Los nuevos soldados No, ve cómo se van a meter todo eso lejos Acrededores de chus boina de paracaidistas Felicidades soldados Felicidades soldados ¿Sí? Acrededores de chus boina de paracaidistas No, con... Boina de paracaidistas ¡Ay, qué bonito! ¡Saca foto! ¡Saca foto! ¡Saca foto! ¡Noooo! Alguien sabe que clipe es Alguien sabe que clipe es Yo se que si se puede No se canse Un segundo Fotito 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 Ya sabe que foto esta Ya vimos al teniente pelón Esa carvita Le mira como brillo Bien, hemos terminado por hoy Leo, tres años especialista Ahora va a venir con su jefe de equipo Y ponerse al tanto de cual es el equipamiento Mi teniente Falta algo que no ha pasado Es que vos no vas a subir al soldado primero Dejate pasar Se apunta Y la punta todavía Falta un 5.56 La perada, brud La perada es muy buena El primero que iba a subir es Pug Pero como no vino Ese era iba a subir Iba 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 Ya estaba muchachos, rampa en filas Distensión, descansó Yo voy a hacer algún día Para un día a ver Gente ¿Para qué? Ya puedes usar miras Esa carrera ya terminó Mira la mochila de Luthor Mirá la mochila de Luthor Estos hijos de la rechengada me pusieron 19 Todos para ustedes, órale Uy, se murió Bueno, en mi tiempo había un fusilamiento Los reclutas Ah, claro Todos mirando a la pared Todos mirando a la pared No, no, no No, no, no Pero alto, alto, alto Tiene que hacerse como debe de ser Tiene que hacerse como debe de ser Exacto Ya, ¿dónde está el otro? Ahí está, ahí está, ahí está, ¿escapó? Eh, sin error Yo no sé qué creepa es esta ¿Dónde está el otro? Mira, mira, ahí está Pero ahorita tomaste la repuse No, 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 no Toma, Mario Uy, puta Ya te ha arrestado Ya la había arrestado Al pedo le tiré Te levantaste, Mario Se levanta Ahí está Listo Ah, póngalo de frente Tienen que ver cuando mueran No sean, no sean gallos No sean los Sí, en serio Estoy re pelón Sí, ustedes igual que yo cuando Seba Dejame estos sonores a mí Bueno, ahora Escuchen Yo voy con Escuchen Alto Escuchen Escuchenme una cosa Ahora nos vamos a poner en filita Lo vamos a revivir ¿Qué estás? Bien Está atrás mío Uy, voy a bajar esta bestia Yo después tengo Zeus Y los puedo revivir Y nos vamos a seguir Los dos de ustedes Y no, Carlos Así que no tengan Ok Más alejado O tienen miedo de fallar O qué chingados Nada, aquí nomás Es cuchillamiento Vamos a ir al campo No se puede No se puede Estaba jodiendo Dos agachados Y dos este Y dos este Levantados Vení y nadie le dejaste Cuchinadas Bueno A la cuenta de tres ¿Eh? Ajá Tres A la cuenta de tres Ay, hijo de puta Muy bien Arriba a todos Pero es que me desmayó ¿Quién me desmayó? No, hombre Ay, 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 ay Es que Él los mató a ustedes Él los mató a ustedes Sí, yo los maté No, no, otra vez Otra vez Sin mira Está libre Pero usted Se va a van vivo Es que no han revivido para nada Esa, ¿a quién? A Leandro A Leandro Ahorita lo revive el teniente Otra vez Otra vez Cambio de arma Cambio de arma Cambio de arma Ay, qué hijo de puta No, me merezco el cargo de teniente porque le gané Bueno, señores Bueno, señores Nos vemos Sina, Roiro Bueno, la gente que estuvo acá Gracias por estar Y bueno Nos vemos Hasta luego No, 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 no Gracias.